Buenas tardes, soy Isabel Jiménez, le doy la bienvenida a esta segunda edición de las Jornadas Diálogos por la Interculturalidad. Buenas tardes, el meu nome é Jairo Jiménez, y en nome de las tres entidades cubo-organizadoras de este acta, la oficina del Club de Roma de Barcelona, la Caixa y la Fundación Secretaria Gitano, les agradezco su presencia al Palau Macalla. Diálogos por la Interculturalidad es un espacio de debate, diálogo y reflexión sobre qué sociedad queremos y sobre qué papel puede jugar la perspectiva intercultural en la cohesión social y nuestro desarrollo como sociedad. En un contexto en el que crecen los discursos excluyentes que tienden a negar o ignorar la diversidad, o bien exacerbarla poniendo el acento en la diferencia, estas jornadas buscan generar un debate sobre el valor de la interculturalidad, del reconocimiento de la diversidad cultural como factor de desarrollo en el marco de los derechos humanos. Hoy proponemos un diálogo y un debate sobre la base de un lenguaje universal de ciudadanía, promoviendo la igualdad de derechos y favoreciendo las relaciones interculturales desde el respeto y la consideración a las distintas culturas. Por eso, manteniendo la esencia de la primera edición en 2018, en esta segunda edición queremos abordar este diálogo desde una perspectiva global e interdisciplinar, desde distintas posiciones y ámbitos. El formato de esta jornada tendrá un esquema similar al de la primera edición, una ponencia marco, dos mesas de debate y una clausura de lujo. Un programa compuesto por personas de reconocido prestigio, expertas y promotoras, todas ellas de la interculturalidad, desde distintas perspectivas y ámbitos. Y como novedad, hemos introducido en el programa una pausa musical a cargo del violinista O'Hannes Emirkanean. Diálogos por la interculturalidad es una iniciativa en partenariado de tres entidades, la oficina del Club de Roma en Barcelona, la CAISA y la Fundación Secretaria de O'Hitano. Para explicar el sentido de esta iniciativa tenemos a los representantes de estas entidades. Comenzaremos por el señor Jaime Lanaspa, responsable de la oficina del Club de Roma en Barcelona. El Club de Roma es una asociación internacional que reúne expertos y altos cargos públicos con el objetivo de promover el análisis, la reflexión y la investigación sobre los temas más relevantes de nuestro contexto mundial, políticos sociales, económicos y medioambientales. Todo ello desde una perspectiva global e interdisciplinar. A continuación, tomará la palabra el señor Francher de Paula Ventura, director del Departamento de Interculturalidad y Cohesión Social de la CAISA, una línea de actuación dentro de la CAISA que impulsa proyectos que fomentan la convivencia ciudadana, intercultural y el desarrollo social y que potencian la igualdad de oportunidades para todas las personas. Y la tercera entidad de este partenariado es la Fundación Secretariado Gitano, una organización cuyo objetivo es la promoción social y la igualdad de oportunidades de las personas gitanas. La Fundación Secretariado Gitano se define desde sus inicios hace más de 35 años como una entidad intercultural, tanto en su composición como en su misión y visión de la sociedad, poniendo en valor la diversidad social y cultural. Con nosotros está su director, señor Isidro Rodríguez. Señora Naspa, tiene la palabra. Buenas tardes. Buenas tardes. En primer lugar, excusas para que han comenzado con una mica de retard, hemos empezado con un poco de retraso, porque con toda la delicadeza, las personas estaban entrando, había una cierta cola y hemos demorado un poco el inicio para dar ocasión a que más personas puedan incorporarse. Entonces, mis excusas por ello, pero ahora ya va en serio. Tengo uno de mis hijos preferidos en la sala y entonces cuando me ha visto la insignia me ha dicho, esta es la bandera gitana, ¿no? Le digo, no, es la bandera, es el símbolo de los ODS, el Objetivo de Desarrollo Sostenible. Pero me encanta la empatía de este hijo mío, porque yo la llevo porque es ODS, por el simbolismo en sí y porque además personalmente me recuerda a bandera gitana. Es curioso porque cada familia tiene sus peculiaridades y en nuestro caso lo identificamos con esta bandera que también tiene luz, tiene fuerza, tiene consistencia en su redondez. Bueno, yo quería decirles que hace meses que estamos con el sentadero gitano y con la Caixa perpetrando este acto, nos hace muchísima ilusión, llevamos semanas y algunos meses trabajando y dando vueltas y viendo cómo lo podemos organizar. Y entonces, cuando llega la fecha, bueno, a mí me pilla con un trancazo notable, puedo respirar, lo que no puedo es profundizar demasiado, pero puedo respirar y puedo hablar, cosa que no a todo el mundo le ocurre. Pero bueno, en todo caso, estamos encantados de haber llegado y estamos encantados de poder presentarles el acto de hoy a todos ustedes, a quienes agradecemos naturalmente su presencia. Y yo agradezco mucho a nuestros socios, a la Secretaría de Ojetano y a la Secretaría de la Caixa, su trabajo y su persistencia, y a los ponentes, moderadores, intervinientes, a nuestro guionista preferido, etcétera, su generosidad y también su presencia en este acto. Cuando hicimos las primeras jornadas hace un año, recuerdo que hacía unos días antes, el 10 de diciembre del 2018, en que hicimos la primera sesión del diálogo por interculturalidad, Vox había empezado a emerger en Andalucía y nos asombrábamos por ello. Bueno, ha pasado un año y Vox ha emergido ya no en Andalucía, sino en toda España. Hace un año difícilmente hubiéramos pensado que tendríamos 52 diputados de este partido extrema derecha en el Parlamento español. Pero esta es la realidad. Tenemos, por razones varias, que bien te no viene al caso, porque además hipotéticamente tengo tres minutos, ya llevo uno gastado, o sea que no hablaremos del tema, pero es un hecho. También es un hecho, me parece, en positivo, que de un año para acá, la presencia pública de Pueblo Ojetano ha aumentado. Yo creo que, y esto Isidro me podrá desmentir o confirmar mi apreciación, tenemos más regidores, más concejales, más alcaldes, más parlamentarios, más senadores, senadoras de origen gitano de lo que habíamos tenido nunca en la historia de este país. Y esto creo que es noche, igual que tenemos marcas rubros públicos de este origen, de esta procedencia de lo que habíamos tenido hasta ahora. Entonces, esto me parece, si efectivamente mi apreciación es, digamos, sociológicamente correcta, en un año hemos avanzado y hemos avanzado de manera significativa. Yo creo que también hemos ganado en relevancia en cuanto al tema. O sea, me ha sumado mucho leyéndome en la nueva obra de Tomás Piketty, que este hombre, como le fue muy bien con la primera, con sus 900 páginas, ahora en la segunda ya por las 1.200. O sea, el capitalismo e ideología, por la página 400 y pico, habla del pueblo gitano. Y dice, en síntesis, que en India y en Japón lo han hecho mejor con las castan inferiores de lo que le hemos hecho en Europa con los gitanos. Bueno, yo creo que su tesis es, bueno, como mínimo discutible, sería para hundar. Pero a mí lo que me ha llamado la atención es que el señor Piketty, un economista, un meritorio y conocido, se ocupe de estos temas cuando, estoy seguro que cinco años atrás o diez años atrás, es muy implorable que un economista eminente hablara de cómo se gestiona la integración o el respeto a prologitario en Europa. Bueno, pues que este señor hable de ello me parece positivo y significativo. Con lo cual, también, desde este punto de vista, tenemos motivos para esperanza. Aprovecho un pequeño inciso y perdonadme por la pausa comercial. El día de enero tenemos a Tomás Piketty en el Paloma Calla. Cierro paréntesis y seguimos con la introducción. Y luego, acabo en un minuto más refiriéndome al contenido. A mí el contenido sinceramente me emociona. Me emociona desde el comienzo la conferencia de Eslomo, que me tiene muy intrigado, porque mi tesis es que los gitanos y los judíos, los judíos y los gitanos son antecesores o a vanguardia, a vanguardia es decir, a vanguardia de la interculturalidad, son los inventores, sin saberlo, de la interculturalidad. Esta es mi tesis personal, pero en todo caso me intriga mucho la conferencia inaugural, me intriga la clausura a cargo de Manuel Cruz y luego las dos mesas redondas del medio sobre valores de interculturalidad y gestión pública de interculturalidad. Y puesto a ser impúdicos, y ya lo soy del todo, personalmente me emociona y como ciudadano agradezco profundamente y hasta el fondo, sinceramente, de mi corazón que niveles diferentes de administración o ámbitos diferentes de administración, con orientaciones políticas diferentes y con, probablemente, creencias diferentes, se trabajen conjuntamente en un tema como este porque es de interés general. Y esto me parece tan meritorio que realmente lo agradezco muchísimo y me tiene personalmente emocionado y profundamente agradecido. Bien, nada más. Muchas gracias. Insisto en mi felicitación a los intervinientes y mi agradecimiento a todos ustedes. Gracias. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Me hace mucha ilusión estar en la segunda edición de Diálogos por la Interculturalidad. Y mucho más en la segunda que en la primera. La primera sí ya fue difícil y un reto organizar la primera. Ahí, cuando lo planteamos, ya dijimos que queríamos que fuera, como lo han dicho en la presentación, un acto y un momento, diríamos, recurrente. Y, por tanto, el organizar la segunda confirma ese objetivo que nos planteamos y, por tanto, hace mucha más ilusión incluso. Yaomas padecía que llevamos ya meses trabajando y ahí os puedo confesar, yaomas, si me permites, que al día siguiente de haber acabado el año pasado este acto, o sea, un día como hoy, lo hicimos ayer, día 11, ya nos mandaba un mensaje diciendo fijemos ya la fecha para empezar a trabajar en las jornadas del año siguiente. O sea, que realmente estamos trabajando desde hace tiempo. Esta iniciativa conecta muy bien, pues, tanto con el Palau Macaya, el sitio donde estamos, como con uno de los programas de la obra social, el programa de intervención comunitaria intercultural. Conecta con el Palau Macaya porque el Palau Macaya precisamente tiene el objetivo de ser un espacio de reflexión, de diálogo entre lo que es agentes políticos, profesionales, de servicios sociales, de entidades sociales, la ciudadanía, para hacer una reflexión sobre, bueno, sobre lo que es el mundo social y cómo podemos, entre todos, pues, conseguir un mundo mucho más inclusivo, mucho más inclusivo y con progreso económico, social, medioambiental. Conecta con el programa de intervención comunitaria intercultural, que es un programa que estamos trabajando en 36 territorios y con Fundación Secretaria Gitano como uno de los agentes, porque también es un programa que lo que pretende es, tiene dos grandes objetivos, por un lado, cómo ayudar a construir convivencia en entornos de diversidad y, por otro lado, cómo poner en marcha, digamos, ese proceso de construcción de convivencia a través de un proceso comunitario. Es decir, trabajando conjuntamente, una vez más, agentes políticos, profesionales, de servicios sociales, del tercer sector y ciudadanía. Este programa se trabaja, pues, con convenio con ayuntamientos, cada uno de los municipios donde estamos y en cada entidad, pues, hay una entidad, en cada territorio hay una entidad social a través de la cual se despliega todo el proceso y pone en marcha el proceso comunitario. Como decía el secretario agitano, estamos en tres territorios, tres, cuatro territorios en el territorio español. Por tanto, diálogos por la interculturalidad, Palau Macaya y el programa ICI son tres iniciativas innovadoras que están conectadas y que intentan romper con, a veces, quizá algunos elementos bloqueantes que hay que impiden el progreso. Diríamos elementos bloqueantes, pues, lo que es la intervención sin reflexión. Hay mucha intervención social sin reflexión, sin evaluación y, esto es necesario, poder pararnos y poder compartir, reflexionar y reprogramar. Elementos bloqueantes también son, a veces, la acción tan fragmentada que hay en muchos territorios, entidades sociales, que cada una con su proyecto está interviniendo y falta esa visión transversal. Y también, un elemento bloqueante, es esas inercias que, a veces, dificultan ese trabajo conjunto entre, una vez más, agentes políticos, profesionales del tercer sector y una ciudadanía empoderada. Por tanto, yo creo que el programa de hoy es una oportunidad más para generar este espacio de reflexión y que nos permita, pues, visualizar cómo tenemos que avanzar y progresar. Y nada más. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias a todos por acudir a esta cita y especialmente a nuestros ilustres invitados, la FECA de Augusto. Y son muy amables que, en cuanto les hemos propuesto participar de estos diálogos, pues, inmediatamente han querido. Y, vamos, creo que tenemos unos diálogos estupendos, de alto nivel. La Fundación Secretaria O'Gitano, como decían antes mis compañeros, lleva cuatro décadas haciendo promoción social con el pueblo gitano. Y sabe, hemos aprendido en este tiempo del valor y del potencial de la interculturalidad. Y también hemos ido aprendiendo y somos cada vez más conscientes de que buena parte de nuestro trabajo, casi todo nuestro trabajo, que es promover el acceso a derechos sociales, si se hace eso así exclusivamente, pues, es insuficiente. Hemos aprendido, y el año pasado en estos diálogos se dijo mucho, de que, además, es necesario el reconocimiento, que reconocer las identidades de las personas y su diversidad es fundamental para el progreso de las personas y de los pueblos. Y que, si no, yo lo decía Samina ahí desde aquí el año pasado, los pueblos y las personas, pero sobre todo, además decía, sobre todo los gitanos especialmente, se quedan a la intemperie de la discriminación, del racismo, del rechazo o de la indiferencia, que es lo que pasa habitualmente. Este es el sentido con el que lanzamos esta iniciativa. Estos diálogos, en estos tiempos extraordinarios en los que estamos viviendo, pues, tienen algo de extraordinario. Se están produciendo cosas muy nuevas en nuestra sociedad y muy atractivas. Se está reescribiendo, como diría Piketty probablemente, el concepto tradicional de igualdad se está ensanchando porque ha irrumpido la identidad. Y los grupos y las personas y las sociedades están reclamando que la igualdad vaya con apellidos y que los que habían quedado siempre fuera, de alguna manera, en ese concepto más ancho, si entren las mujeres, las distintas sexualidades, las minorías étnicas, incluso las sensibilidades territoriales. Y eso está ocurriendo ahora y por eso estamos en estos momentos de incertidumbre. Y a la vez que pasa eso, pues pasa lo que decía la NASPA de Vox. A la vez está habiendo miedo y reacción social, movimientos reaccionarios, crece la xenofobia, crece el racismo. Estamos ahora en ese momento tan clave y tan raro y tan extraordinario que queríamos contribuir, de alguna manera, con un granito de arena, con un espacio de reflexión y de diálogos sobre la igualdad y sobre las identidades. El año pasado también aquí decía venimos a hablar un poco de identidad. Y decía Samin Ayr de nuevo, decía bueno, hay que hablar de identidad para que la superemos, para que seamos capaces al final de superar las identidades de cada uno y crear un vínculo común y crear un proyecto común, una cultura común. Estos diálogos empezaron el año pasado, el día 10, y no fue una propuesta de Jaume de la NASPA y no fue inocente, fue porque el día 10 es el día internacional de los derechos humanos, hoy es el día 11. Siempre la idea es que se hagan en torno a estos días y ya digo, no era inocente, sino es con la idea, con la pretensión, con la convicción de que en realidad, en ese proyecto común, en ese vínculo común que nos tiene que definir como humanos, son los derechos humanos quienes van a ser los cimientos del proyecto, de esa cultura común. Así es que de eso van estos diálogos y agradecemos a las personas que hoy vais a dialogar, a que contribuyáis a eso, a que vayamos generando o reflexionando sobre esa cultura común. Así es que muchas gracias. Aplausos Bien, para abrir estos diálogos por la interculturalidad, 2019 contamos con la reflexión y el análisis del reconocido político, diplomático e historiador israelí, Slomo Ben-Ami, quien nos ofrecerá la ponencia marco judíos, gitanos y otras minorías parias y advenedizos. El señor Slomo Ben-Ami es doctor en Historia en la Universidad de Oxford, vicepresidente ejecutivo del Centro Internacional de Toledo para la Paz, del que fue cofundador. Ha dirigido la Escuela de Postgrado de Historia de la Universidad de Tel Aviv entre 1982 y 1986. Fue nombrado embajador de Israel en España de 1987 a 1991. En el 96 entró en el Parlamento israelí, llegó a ser ministro de Seguridad Pública y después ministro de Asuntos Exteriores de Israel. Como tal, participó en la cumbre de paz del Camp David, donde fue principal negociador de la parte israelí. Actualmente, el profesor Ben-Ami es asesor principal del Consejo de Internacional Crisis Grow. Además, es profesor invitado en el Instituto Internacional de la Universidad de California y patrono de la CAISA. Tras la ponencia, abriremos una ronda de preguntas al público. Ahora bien, señor Ben-Ami, tiene usted la palabra. Muchas gracias por la introducción. Estos comentarios realmente nacieron de una ocurrencia de Chaumer Anaspa, que quería que pensara yo en algunos comentarios que podría hacer sobre minorías, qué es lo que hay de analogías que se pueden hacer entre la condición gitana, judía y otras minorías. Me gustaría empezar con la primera frase de la novela de Tolstoy, Ana Karenina. No sé si os suena la primera frase. Esas primeras frases son muy importantes siempre, porque definen después el devenir de la, en este caso de la conferencia, en ese caso, claro, de Tolstoy. La frase dice que todas las familias felices se parecen unas a las otras, pero cada familia infeliz tiene su motivo especial para sentirse desgraciada. O sea, que las familias felices, los que no están discriminados y lo pasan bien, pues son más o menos igual. Pero los infelices tienen cada uno su matiz, ¿no? Su manera de ser infeliz. Yo creo que se podría realmente aplicar también al caso de tantas minorías, ¿no? Judíos, musulmanes, gitanos, cada uno a su manera. No son estos buenos tiempos para la identidad. De hecho, lo que estamos viendo a través de todo occidente es una contrarrevolución, es una rebelión contra la identidad. En Estados Unidos es como la última defensa del hombre blanco contra la identidad y lo políticamente correcto. Ese es el significado profundo del Trumpianismo, o sea, que se revelan contra las diferencias. Y Estados Unidos, que nunca fue un estado-nación, porque no se creó en torno a una etnia, se está convirtiendo en un estado-nación que tiene las paradojas del estado-nación que rechaza al diferente. Y eso está ocurriendo en el país de los inmigrantes, que es Estados Unidos. Y también en Europa. Son tiempos de rechazo de la identidad particular y a favor de una unidad nacional o nacionalista. Así que, curiosamente, si tomamos cristianos, perdón, judíos y gitanos, son dos etnias tan dispares en sus orígenes y su devenido histórico, y a pesar de todo han sido, a través de la historia del continente europeo, ambas, por diferentes que sean, han sido objeto de rechazo, marginación y, finalmente, genocidio, de cual ambos fueran víctimas durante la Segunda Guerra Mundial. El fenómeno que el estado-nación europeo no es capaz de digerir, no ha sido capaz de digerir, es el transnacionalismo, el hecho de que no son poblaciones autóctonas. Europa no ha sido nunca un continente de inmigrantes. Hablaba en su día, en una gran conferencia en Berlín, en el 1946, Ortega y Gasset, del hombre gótico. El extranjero en Estados Unidos ha sido algo natural hasta que llegó este señor al poder. Algo natural. Todo el mundo es extranjero en Estados Unidos. En Europa siempre existió una brecha, una dificultad del hombre europeo de asumir e integrar a los diferentes. Y, desde luego, gitanos y judíos y ahora musulmanes representan un desafío hacia esa unidad de concepto del hombre europeo. Dice mucho sobre las tendencias atávicas del genio europeo que dos etnias tan dispares como judíos y gitanos hayan sido objeto de rechazo. Al fin y al cabo, Europa se define como la patria de la civilización judeo-cristiana, no de una civilización gitano-europea o gitano-cristiana. Por lo tanto, un pilar central de lo que es la identidad histórica del europeísmo, como son los judíos, pues ha sufrido más o menos igual que los gitanos. Cosa que dice muchísimo sobre el fenómeno racista como algo que ha sido históricamente intrínseco a la cultura europea, a la cultura occidental, menos a las culturas del tercer mundo o de otras latitudes. Europa ha inventado el racismo moderno. Así que, y hay una diferencia muy interesante entre judíos y gitanos. Yo lo definí en torno a dos conceptos que debo de confesar que no son míos. Son de Hannah Arendt. Hannah Arendt, en su libro Orígenes del totalitarismo, utilizó el término de paria y a de benedizo. De hecho, ahora que nadie nos escucha, tampoco son de Hannah Arendt. Hannah Arendt los copió de Bernard Lazar. Bernard Lazar fue un estudioso judío a finales del siglo XIX en Francia que escribió un libro sobre el antisemitismo. Y él habló de estos dos conceptos. Así que, si Hannah Arendt podía copiar, pues yo copio de Hannah Arendt. Estamos en buena familia. Entonces, ¿cuál es aquí la diferencia? La diferencia es que el gitano es paria y no tiene o tiene muy pocas perspectivas de convertirse en un adbenedizo. En subir en la escala social para convertirse en lo que Hannah Arendt define como adbenedizo. En el judaísmo sí existió esa opción. Adbenedizos fueron Carlos Marx, fueron Freud, Einstein, Mendelssohn, padre e hijo, tanto Moisés Mendelssohn como Félix Mendelssohn, en el compositor. Estos eran adbenedizos. Había algo que facilitó la separación de una cierta élite, de una crema de la sociedad judía, que podría convertirse en adbenediza y, de hecho, convertirse en un pilar de lo que es la civilización moderna. Y al ser, al mismo tiempo, una etnia transnacional, ha sido muy proclive a ingresar, a incorporarse a movimientos de carácter internacional. No se puede entender el socialismo europeo sin Karl Marx, sin Bernstein, sin Viktor Adler, sin Leon Blum, todos judíos. Y el politburo de la primera revolución rusa, de la revolución soviética, el politburo, el único no judío era Lenin. Todos los demás eran judíos. Quiere decir que el Estado-nación es el enemigo número uno de toda etnia transnacional. El internacionalismo es la defensa óptima de aquella etnia, a aquel grupo, sea, en este caso, gitanos o musulmanes o judíos, que tiene, que su identidad trasciende el Estado-nación. Pertenece a un colectivo que no es autóctono, viene de otra parte. El hecho de que los judíos siempre han tenido la opción de convertirse en adbenedizos, de sí subir en la escala y convertirse en lo que Isaac Deutsch, el biógrafo de Trotsky, que también era judío. Trotsky no se llamaba Trotsky. El nombre de Trotsky es Bernstein. Trotsky, el nombre de Trotsky, él lo copió del director de la cárcel donde él estuvo, que se llamaba Trotsky, pero él mismo es Bernstein. De todos modos, el fenómeno es que toda esta etnia tuvo esa opción de adbenediza y, por lo tanto, ya no hay guetos judíos, ya no hay barrios de segregación judía, como lo sabía en la Edad Media. Eso lo hay más y más para los gitanos y para los musulmanes, que aún no han tenido vías para convertirse en adbenedizos. Estoy generalizando, evidentemente, me imagino que habrá un individuo aquí, un grupo allá, pero como fenómeno colectivo, la sociedad europea no les ha abierto el proceso de convertirse en adbenedizos. Por lo tanto, lo que los judíos sufrían en la Edad Media, el gueto, la segregación, es lo que más y más se ve entre musulmanes y gitanos y otras etnias que no han tenido esa opción de subir en el escalafón. Pero miren que, al final, da igual que hayan tenido o no la opción de subir el escalafón, acabaron igual. Acabaron en los crematorios de Auschwitz. Eso dice mucho sobre la civilización occidental, no solo la alemana, no solo la alemana. No hay un país europeo, yo no quiero hablar de España porque es un fenómeno bastante subgénero durante la Segunda Guerra Mundial. No hay un país europeo que no colaboró con los nazis en el exterminio de los judíos. Ni uno. Todos colaboraron. Y, por lo tanto, colaboraron también con el exterminio de medio millón de gitanos, que es más o menos el número que llegó a los crematorios. Y ambos también pueden ser cabeza de turco, sobre los que se puede vertir el odio en situaciones de crisis. Siempre cuando hay una situación de crisis, pues se busca aquel que se le puede poner la culpa por los problemas. Tradicionalmente ha sido siempre la situación de los judíos. El problema de los gitanos hoy creo que más que nada está en el este de Europa. No es que en la parte occidental del continente una cosa sea para tirar cohetes, ¿no? Pero en el este de Europa es una situación radicalmente peor a la de otros países en el occidente del continente. ¿Por qué? Posiblemente una de las razones que a mí se me podrían ocurrir es el hecho de que en el este de Europa, a diferencia de la parte occidental, el nacionalismo ha sido siempre un nacionalismo étnico. No un nacionalismo como estatal, digamos, el estado-nación por excelencia es Francia, es el estado civil, es el estado laico, es el estado jacobino, no en torno a una etnia. Un niño en Marruecos que no tiene nada que ver con Francia, pero bajo el dominio del colonialismo francés le enseñaron en el colegio que sus antepasados son los galos, los ancêtres de Galois, así te enseñaban en los colegios, porque el sistema educativo es el que crea la nación, el maestro es el creador de la nación. Eso es en occidente. En la parte este oriental de Europa es la etnia. La segunda guerra mundial acabó con el desplazamiento más grande que ha conocido la historia moderna de etnias no autóctonas. 30 millones de alemanes, más que nada de alemanes, pero también otros, han sido expulsados de Rumanía, de Hungría, de Bulgaria, de los países bálticos por una limpieza étnica. La limpieza étnica es un fenómeno muy del este de Europa. No es nada accidental que en el centro y en el este de Europa exista hoy tal oposición a recibir sus cuotas de inmigrantes. Esa sensibilidad existe más en la parte occidental de Europa, aunque sin grandes éxitos también. No olvidemos que la mayor parte de los inmigrantes en estos días que huyen de estados fallidos, de guerras, de crisis climáticas. Se habla muy poco de eso, pero el problema climático es uno de los orígenes más serios que hoy hay de la inmigración. Esas inmigraciones llegan más a países del tercer mundo. No hay aquí, no hay Europa. En la India hay 20 millones de bengaladises, de Bangladesh. En Costa de Marfil hay un millón de inmigrantes que vienen de Burkina Faso. En Jordania hay un millón de sirios, en Turquía tres millones de sirios. En el Líbano hay centenares de miles. No aquí, no en Europa. Europa no les ha recibido. La única que lo hizo fue Angela Merkel de una forma seria y con eso destruyó la democracia alemana. Mire usted lo que costó ser generoso con una minoría. Un millón de sirios llevó al colapso del CDU, del partido de Angela Merkel, al surgimiento de Alternative für Deutschland, el partido de extrema derecha, y al hecho de que ya Alemania se está convirtiendo en ingobernable. Y la posibilidad de que algún día veamos un partido donde los hijos y nietos de Hitler puedan volver al poder tiene que ver con el rechazo a la inmigración. Y después criticamos a la India y criticamos a esos países del tercer mundo que no sirven para nada, que no valen para nada, pero ellos han recibido millones de inmigrantes, no Europa, por lo que llamaba yo esa inclinación atávica que existe en Europa contra la diversidad. La diversidad no es intrínseca a la cultura europea. Y eso tiene que ver, como intenté explicar, a lo que es la paradoja del Estado-Nación. Aquí hay personas que pueden hablar con mucho más conocimiento sobre la situación concreta de los gitanos, la apartheid en el sistema educativo, porque imagino que no todos los padres de, digamos, no gitanos están encantados que sus hijos estudien juntos, prejuicios que no tienen costumbre de trabajar, que son ladrones, un montón de prejuicios que toda etnia diferente, de una manera u otra, o a un cierto nivel u otro, sufrieron de lo mismo, de ese mismo tipo de prejuicios. La única diferencia que yo podría decir es que en el caso de los gitanos persiste durante largos años. Persiste, no cambia. Eso parece, si queréis entender el problema de los negros en Estados Unidos, el problema viene de que toda etnia que ha llegado a Estados Unidos después de ellos, les ha superado. Incluso los hispanos. Y ellos se quedaron atrás. Eso puede uno decir también sobre los gitanos. O sea, que la persistencia de la condición de marginación y no integración a lo largo de los siglos. Esa no fue la condición de los advenedizos, que yo llamaba. Decía que es la mayor diferencia, en mi opinión, entre el devenir de los judíos y de los cristianos. A finales del siglo XIX se creó, yo creo que el hacer Dreyfus, hay ahora una película de Roman Polanski sobre Dreyfus. Roman Polanski no es un nombre que hay que mencionar porque también hay otro lío con el Me Too, pero de todos modos es un gran director de cine. Y el fenómeno Dreyfus crea un antes y un después, en el que el antisemitismo se ha convertido en la frontera entre el antiguo y moderno. Ahora el judío se convierte en un cuerpo externo a la nación y, de hecho, el símbolo de desarraigo, de deslealtad, como si fuera una nación dentro de otra. No se puede entender el fenómeno del nacionalsocialismo alemán sin entender la centralidad que tuvo esa lectura del papel de los judíos en el seno de la civilización occidental. Es difícil entender cómo aparece Hitler de una forma muy, muy natural. Hitler no inventó prácticamente nada. Inventó en la magnitud del crimen, no en los principios. Un ejemplo, o varios ejemplos. El fundador del nacionalismo alemán, Fichte, luchó contra la emancipación, esto estamos hablando del siglo XVIII-XIX, luchó contra la emancipación de los judíos y se refirió a ellos como un Estado dentro de un Estado. La única solución, decía Fichte, es cortarles la cabeza en una sola noche e implantarles una nueva cabeza de tal manera que no quede en ella ni una sola idea judía. El judío es el enemigo del Volk, es el enemigo del pueblo alemán. Y además, el judío representa el liberalismo. El nacionalismo alemán nació en la guerra contra Napoleón. Es donde nace el moderno nacionalismo alemán. Y Napoleón representaba para ellos también las ideas de la revolución francesa. El nacionalismo alemán es antimodernista, antimoderno, porque vuelve a las raíces rurales, a las raíces del Nibelungen alemán. Wagner lo expresa de la mejor manera. Esa vuelta a la Alemania premoderna, eterna, que existió antes de que se hubiera creado el Estado alemán. El Estado alemán se crea en 1870, pero esa esencia de la cultura alemana existía mucho antes. Así que el camino estaba allanado ya antes de Hitler. Hay una cultura del antisemitismo en la que los franceses jugaron un papel muy importante. El nombre de Maurice Barrest suena aquí como el que creó una identificación entre el rechazo de lo judío y también del marxismo, de los intelectuales, de la banca, de los grandes burqueses y de los liberales de todo tipo. Esta síntesis convierte al racismo en un fenómeno, entre comillas, socialista, porque está contra el gran capital, si queréis. Y eso no es posible sin lo que Hannah Arendt definía como el populacho, o sea, la manipulación de las masas contra el fenómeno del diferente, de la persona que no es de aquí. Tanto gitanos como judíos llegaron a Auschwitz, cada uno por su vía, como decía Tolstoy, cada uno por su desgracia. Los judíos llegaron por ser, como decía yo antes, ajenos al Volk, representando una modernidad transnacional que era ajena a las esencias intrínsecas, teutónicas del genio alemán. Los gitanos con los homosexuales, los minusválidos, llegan por otra vía, o sea, por otro concepto. Ellos llegan porque los alemanes se supone que iban a crear un hombre nuevo, superior, y ellos, todos estos, eran innecesarios para la sociedad. Yo desafiaría, a pesar de que a finales del siglo XIX, la antropología, que en ese sentido ayudó mucho al hitlerismo, la antropología a finales del siglo XIX hablaba de categorización de razas. El que cambió esa actitud de la antropología fue el gran antropólogo francés Lévi-Strauss, que habló del estructuralismo, de que todos los grupos humanos en la Amazonia de Brasil, como en Suecia, son lo mismo, decía él, en términos antropológicos, estructurales. En el siglo XIX se hacía categorización y ahí aparecían los gitanos y los minusválidos, etcétera, lo más bajo. También los judíos, pero nadie de verdad se lo creía. Mi argumento en esto es, siguiendo la diferencia que hice entre parias y advenedizos, los judíos para Hitler no eran una raza inferior, era todo lo contrario. Era una raza que, según él, competían con Alemania por el dominio global. Una raza inferior no puede competir con Alemania para el dominio mundial. Si se declara la guerra en 1939, dice Hitler, destruiremos al gran enemigo que tenemos, que es el judío. Nunca se le ocurrió decir que vamos a destruir al gran enemigo que tenemos, que es el gitano. El gitano es un apéndice, es un coma en su visión del mundo. Como los minusválidos, los homosexuales, con la cuestión de los judíos, él aquí veía una competencia, una carrera por la hegemonía global. Y ese tipo de carreras no las haces con una raza que sea, en el escalafón de la antropología, una raza inferior. Pero, insisto, todo eso no cambia la esencia, que todos tenían que acabar en los crematorios. El holocausto gitano, no sé si el nombre Simón Wiesenthal os suena, Simón Wiesenthal creó un centro para conmemorar el holocausto y perseguir a los perpetradores y llevarles a juicio. Él hace una referencia muy interesante sobre el holocausto gitano. Dice lo siguiente. Wiesenthal habla de la falta de información sobre los gitanos que murieron en los campos de concentración y del olvido al que se ha sometido a ese pueblo, que en algunas ocasiones parece que ni tan siquiera fue víctima del holocausto. Wiesenthal también reflexiona sobre las compensaciones que han reclamado los judíos que sobrevivieron al genocidio o sus familiares y las dificultades y las dificultades que han tenido los gitanos para demostrar que algo era suyo y en consecuencia pedir que se les restituyan sus propiedades. Las víctimas de los gitanos han sido olvidadas por la historia e incluso por las otras víctimas del genocidio. Y aquí hay que reconocer esa gran diferencia que existe entre gitanos y judíos en el enorme poder de organización internacional que han tenido siempre los judíos que los gitanos no han tenido nunca esa capacidad de enfrentarse a lo que les corresponde, a sus derechos de una forma eficaz. Por lo tanto, nadie ha pagado un precio por perseguir a los gitanos, nadie ha pagado un precio, incluso no Alemania. En el 1982, Helmut Kohl por primera vez reconoce el genocidio gitano. Pero tampoco ha habido un gran proyecto de compensación, de devolución de propiedades, etc. Se habla mucho del antisemitismo, pero yo creo que el problema, parte del problema que tiene la etnia gitana en relación con la civilización occidental es que no existe un calificativo internacionalmente reconocido como existe el antisemitismo. Todo el mundo está, digamos, los gobiernos son conscientes de que hay que luchar contra el antisemitismo. Pero a nadie se le ocurre decir que hay que luchar contra el antigitanismo. No hay un fenómeno con esa resonancia. Eso es algo que los activistas, los militantes, las organizaciones, las ONGs tienen que luchar por ello y buscar a lo mejor aliados para conseguir un reconocimiento de que el antigitanismo es algo tan visceral y tan malo como puede ser el antisemitismo, como puede ser el antisemitismo y convertirlo en algo que la gente podría decir this isn't done, hay ciertas cosas que no se hacen, como se puede decir que hay ciertas cosas que no se hacen hacia los judíos por antisemitismo. La enorme sensibilidad que existen ciertas latitudes, luchar contra el antisemitismo. La ONU ha declarado una fecha en enero como la fecha para conmemoración a nivel global del holocausto. ¿Por qué no incluye a otras etnias? Hay que reconocer que eso tiene que ver con la potencia que tienen los judíos para organizarse y tienen además un Estado detrás que hace esa lucha. Yo creo que ese tipo de reconocimiento, si se consigue, percula en las políticas sociales y económicas. Eso no es solamente un reconocimiento teórico, eso tiene importancia en condicionar las políticas de los gobiernos en términos de políticas sociales, políticas de integración, políticas educativas, etc. Yo pienso que esos reconocimientos a nivel global son más importantes de lo que normalmente se piensa. Permítanme unas reflexiones sobre minorías en general en Europa. Hoy se habla más que nada de la islamofobia, es lo que está más en boga, lo que más se habla. Ha habido, hay en Europa dos modelos de integración, dos modelos de integración de las minorías. Un modelo es el modelo francés, el modelo que borra las diferencias, el modelo de la laicidad, el modelo donde las estadísticas no te dicen nada sobre la identidad de cada cual. Y el resultado ha sido, bueno, que hemos visto los bons lieux en Francia, en los entornos de París, las revueltas de jóvenes marginados, que no son religiosos, pero que ven de repente en la religión un ícono que puede ser una bandera que ennoblece su rebeldía. Todos estos jóvenes que fueron a luchar en ISIS, con ISIS, musulmanes, lo hicieron no porque son religiosos, sino porque eso de repente es encontrar una causa que ennoblece su protesta social, la eleva a un nivel mayor, ¿no? Y también la marginación social. Pero también esto es un fenómeno que representa normalmente al comportamiento de minorías de segunda o tercera generación. Los inmigrantes de primera generación suelen normalmente ser dóciles, domesticados. Normalmente vienen y están agradecidos que les han acogido. Vienen de países, de estados fallidos. No tienen esa tendencia de rebeldía. Los hijos y los nietos, la segunda y la tercera generación, es la que se revela contra la marginación. La buena noticia es que se revelan porque ya son conscientes de sus derechos. De hecho, asumen, integran, asimilan el hecho de que en democracia se puede protestar. O sea, esa es la buena noticia. La mala noticia es que siguen siendo marginados. Y eso lo hemos visto en el fenómeno jacobino de integración a través de borrar las diferencias, como ocurre en Francia. Pero el segundo modelo es el modelo multicultural. Gran Bretaña, por ejemplo. En Gran Bretaña se fue al modelo en el que se respetan las diferencias. Bueno, y ahí ha habido éxitos y fracasos. Los fracasos los hemos visto en jóvenes nacidos en Inglaterra, con un acento de las mejores universidades en Inglaterra, que han cometido actos de terrorismo. Pero al mismo tiempo, ha habido éxitos que hay que reconocer. La afluencia masiva de musulmanes a Europa en las dos últimas generaciones representa, no sé qué pensaba Samin Ayr, me interesaría mucho saber lo que... Es, de hecho, la mayor coexistencia entre el Islam y la modernidad y ha dado beneficios incalculables, como, por ejemplo, una clase media musulmana en aumento, la aparición de una inteligencia de musulmanes y una mayor libertad para las mujeres musulmanas en Europa. Las encuestas hechas en Francia, donde la tasa de matrimonios mixtos es la mayor de Europa, han mostrado que la mayoría de los musulmanes aceptan la laicidad, la igualdad entre los sexos y otros valores republicanos fundamentales. Más en general, el Islam no ha sustituido a otras señas de identidad, como, por ejemplo, la clase o la posición económica. Los medios de comunicación, naturalmente, nos llevan a ser atraídos por el fenómeno del chico musulmán que ha activado una bomba en una discoteca. Evidentemente, es razón para el shock, pero la mayoría de los musulmanes en Francia hay un proceso de integración fascinante. Es extremadamente difícil entender el periodismo francés sin la participación de periodistas importantes de origen musulmán. Lo que es el Estado, este jacobino que quería borrar las diferencias, pues no, las diferencias existen y en muchos sentidos es positiva. En Gran Bretaña, los pakistaníes, los indios, los bangaladeshis han cambiado el perfil de la clase media británica. En los hospitales médicos, en el mundo de los negocios, en la academia, en el parlamento británico. O sea, que no todo son malas noticias. Desde la era, desde la Edad Media hasta hoy, no ha habido esta coexistencia, esta integración entre musulmanes y cristianos en Europa y las malas noticias no tienen por qué ensombrecer esos procesos tan importantes. Permítame una anécdota personal, porque creo que viene al caso. Y tiene que ver con el papel de la religión en la posibilidad de los musulmanes, por lo menos, de integrarse. Yo tuve una ocasión de cenar con otras diez personas en la cancillería en Berlín con Angela Merkel. Y era en vísperas de la presidencia de la Unión Europea que los alemanes iban a asumir y Angela Merkel estaba interesada de hablar con un grupo de personas sobre el Islam en Europa. Cada uno de nosotros dijo lo que tenía que decir y yo empecé con un faux pas, con un mal paso. Es la peor forma de empezar una conversación con un presidente alemán diciendo mire, le voy a dar un ejemplo de los judíos alemanes. O sea, que no es la mejor manera de empezar. Y yo le expliqué, de todos modos, después nos entendimos muy bien, porque en el siglo XVIII empiezan a llegar los judíos del este de Europa, a Alemania y al centro de Europa, eran en la mayoría analfabetos y literatos. Sabían rezar la Biblia, pero no entendían ni una palabra. Y tanto es así que los alemanes históricos, los judíos alemanes de toda la vida, rechazaban a lo que ellos llamaban Ostjuden, judíos del este. Los veían con desprecio. Casi no había ninguna diferencia entre el discurso del alemán cristiano y del alemán judío contra los Ostjuden. Les rechazaban. Claro, el alemán judío no quería, pues se sentía incómodo, decía que no digan que estos también son judíos, eso va a repercutir en nuestro estatus, ¿no? Eso os podría ayudar a entender por qué una gran parte de los hispanos en Estados Unidos votaron Trump. Votaron Trump porque tampoco están interesados en que lleguen chicanos de México y afecten la imagen que tienen los hispanos. Aquí tenéis a hispanos votando por un presidente que no paró de decir todas las barbaridades que uno se puede imaginar contra los hispanos. Ese es un fenómeno que minorías siempre han actuado según esa línea. Yo ya entré, yo ya soy parte de la corriente. Ahora hay que cerrar la puerta porque si no me va a hacer mala prensa para mí. Ese es un fenómeno muy interesante. De todos modos, yo le expliqué a la canciller, dije, mire usted, los hijos y nietos de esos judíos que llegaron del este, de los Ostjuden, fueron los Mendelssohn y los Einstein y los Freud, sus hijos y nietos. ¿Y por qué Sabustek? Porque reformaron la religión, salieron de la sinagoga. Es un mensaje bastante difícil de transmitir. No estoy aquí abogando por una antireligión. Se puede ser respetuoso hacia la tradición sin ser rehén de ella en el comportamiento en la sociedad moderna. Ese cambio de la religión, esa reforma, esa suavización de la religión fue la clave para la integración de los judíos en la sociedad alemana y en convertirla en lo que fue. En 1740, Moisés Mendelssohn llega a Berlín. En Berlín no se podía entrar, no cada uno podía entrar en Berlín, pero era un judío que solo hablaba yiddish, que era un idioma muy particular de los judíos. Y nadie entendía qué demonios quería. Él les dijo que él venía a aprender las escrituras con un rabino local en Berlín. Bueno, le dejaron pasar en la policía, en el diario, en la agenda de ese día, dijeron, pasaron tres vacas, dos caballos, tres diligencias y un judío que quería aprender. Y eso es lo que ha pasado. Que sabía solamente yiddish. Veinte años después, Goethe dice que el mayor filósofo en la historia de Alemania es Moisés Mendelssohn. Que ya hablaba latín y griego y alemán perfecto y era el mayor filósofo de su generación. Ese mismo Mendelssohn y su hijo es Félix Mendelssohn, el gran compositor. O sea, eso es lo que yo intenté explicar a la canciller. Y el problema del islam, en mi opinión, es que no ha existido y no existe aún diferencia entre religión y política. Eso que el cristianismo ha sabido hacer en la Edad Media, lo que es a Dios es a Dios y lo que es al César es al César, esa diferencia no existe aún en el islam. Y es vital que exista para una mayor posibilidad, apertura de integración. Y mi último comentario. Es comparando Europa con Estados Unidos. Es verdad que últimamente con Trump las cosas se están estropeando. Pero Europa, que no lucha contra países, estados islámicos fuera, tiene un problema con el islam en casa. Estados Unidos, que no para de hacer guerra contra los musulmanes fuera, no tiene un problema con el islam en casa. En Estados Unidos no hay barrios de musulmanes. No hay segregación. Una cultura de minorías en la que cada uno intenta realizar su propio sueño americano, porque existe algo muy importante, que no existe en Europa. Hay un patriotismo constitucional. Hay una constitución a través de la cual yo soy americano. Y eso me da mis derechos. En Europa no existe ese fenómeno, no existe esa conciencia. El musulmán, el chicano, el negro, el blanco, el azul, el amarillo, todos son americanos. No sé si os acordáis, en la carrera presidencial norteamericana, Trump se mozó de un capitán musulmán, americano musulmán, que cayó en la guerra de Afganistán y habló con él, sobre él de ridículo. Y él era un gran chico que recibió unas medallas, etc. Y el padre habló en la conferencia del Partido Demócrata y sacó del bolsillo una constitución de Estados Unidos. Y le dijo a Trump, ¿ha leído usted la constitución de Estados Unidos? ¿Usted qué quiere ser presidente? O sea, la constitución es su defensa máxima. Ojalá sería ese el caso también en relación con otras minorías, sean cristianos, perdón, sean gitanos, sean judíos, sean musulmanes en Europa. En mi opinión, eso todavía no es el caso. Todavía existe aquello que Ortega y Gasset llamaba el hombre gótico. Hasta que no se supere ese atavismo, va a ser muy difícil que se llegue a un equilibrio. Nunca habrá igualdad. Todos aquellos que en la historia nos han prometido igualdad acabaron a las puertas de un gulag. Esas utopías al final acaban en campos de concentración. Lo que tiene que haber es oportunidades. Igualdad en las oportunidades. Una revolución de oportunidades. Si hay igualdad en oportunidades, podríamos llegar a un mundo mejor. Gracias. Aplausos. 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 Damos las gracias al señor Benamí por su ponencia. Ahora nos gustaría abrir de una manera bastante ágil un breve espacio de debate en el cual nos gustaría recoger una o dos preguntas lanzadas desde el público a cualquiera de los ponentes que se encuentran aquí en el escenario. ¿Alguien se anima? Sí, el caballero de azul. Muchas gracias. Felicitarle porque es un lujo su conferencia. Señor, se lo mueven a mí. Y lo último que usted ha dicho me ha recordado de un libro de vivencias de unos profesores que iban a Madagascar a ayudar en unos meses. Y me ha gustado mucho porque es lo mismo. Y decían que veían jóvenes, adolescentes, jugando a fútbol en la playa. Y ellos pensaban, estos chicos en Occidente o en Estados Unidos o en Canadá, quizá algunos de ellos serían profesores, ingenieros, abogados, y decían algo que es lo que usted ha dicho. No es una cuestión de capacidades, es una cuestión de oportunidades. Y después, todo lo que usted ha dicho, que lo suscribo al 100%, lo considero un gran amigo de Israel, pero es que siempre, estamos hablando del pueblo gitano, los israelís, pero siempre es, el fascismo siempre lleva diferentes capas, pero en el fondo siempre es lo mismo, es decir, el miedo al diferente, el miedo al otro, porque eres judío, porque eres comunista, porque eres gay, porque eres discapacitado, es que siempre es en el fondo lo mismo. Y después usted, una pregunta quizá se aparta un poquito, usted que ha sido ministro de Asuntos Exteriores de Israel, yo, en política, etc., comprendo mucho que ahora ya no se habla tanto, pero en Europa siempre, es que hay que intentar, me acuerdo de una conferencia de Javier Solana, yo también se lo comenté, hay que intentar que Turquía entre en la Unión Europea, porque no tiene la Unión Europea. Yo creo que tenemos una deuda histórica, Europa, con Israel. Yo nunca he oído hablar de que creo que Europa debería hacer un esfuerzo, que Israel se merece entrar en la Unión Europea o en la OTAN, es decir, un compromiso con la democracia, un compromiso por la civilización. Y me sorprende que los mismos que hablan tanto de Turquía, Turquía, sin querer hacer comparaciones, no respeta los derechos de los kurdos, los masacras, o de los armenios. En Turquía, hablar del genocidio armenio es un delito, es como si en Israel, en Alemania, fuera un delito hablar del genocidio. Disculpe, la pregunta concretamente… Simplemente era una pequeña reflexión acerca de la… Yo creo que, si me permite, hablando de las diferencias entre Estados Unidos y Europa, Estados Unidos es un país religioso. Europa no lo es. Europa es un continente cristiano en el sentido histórico, cultural, civilizacional. Pero esa centralidad que tiene la religión en Estados Unidos no la tiene aquí. Aquí la sociedad se desarrolló, el laicismo ha cobrado fuerza, pujanza, y esa es una realidad. Pero sigue siendo un continente cristiano que, en mi opinión, no acepta a Turquía, no solo a la Turquía de Erdogan, que tiene, digamos, inclinaciones autoritarias, pero no son inclinaciones más autoritarias que las que tiene Víctor Orbán en Hungría. Y no obstante, Hungría forma parte de la Unión Europea. Yo creo que el hecho de ser un país musulmán es el problema. El premio anual que Europa da a la persona que en aquel año ha contribuido a la idea de Europa se llama el premio Carlos Magno de Charlemagne, que es el fundador del imperio cristiano del siglo VIII. O sea, Europa y además los fundadores, los tres fundadores de Europa eran tres católicos, democristianos, Adenauer, Gasparri y Schumann. Los tres eran católicos y no en vano. Ninguno de ellos era socialista, eran democristianos. O sea, que Europa, a pesar de que el ateísmo o la religión aquí es más débil que lo que es en Estados Unidos, esa es una de las razones que no acepta la Turquía. En lo que tiene que ver con Israel, yo pienso que es difícil que Europa acepte como miembro un país que no tiene fronteras reconocidas. Yo creo que eso es una asignatura que los israelíes tienen que resolver con los palestinos. O sea, tampoco la OTAN puede aceptar un país que no tiene fronteras seguras. ¿Por qué? Hay un artículo 5, el quinto artículo del tratado de la OTAN, dice que la OTAN vendrá a la defensa de aquel país miembro que sea atacado. ¿Qué significa atacar a Israel? ¿Dónde están las fronteras? No las hay. Hasta que no haya unas fronteras internacionalmente reconocidas, Israel no podría entrar en la OTAN. Tiene proyectos de colaboración, etcétera, pero no puede ser un miembro. En su día yo creo que Aznar, después de que salió del gobierno, empezó a divulgar la idea, a defender la idea de que la OTAN podría convertirse en una alianza de estados democráticos, que no está mal visto, pero eso significa que Australia, Nueva Zelanda, normalmente la OTAN es europea más que nada, pero puede cambiar a lo largo de los años y no incluir países por su régimen y no necesariamente por si tienen o no fronteras, etcétera. Bueno, como vamos muy mal de tiempo, como decía, vamos a dejarlo aquí y vamos a disfrutar ahora de una pausa musical a cargo del médico violinista O'Hannes Emirkanian. O'Hannes Emirkanian, que nació en Montevideo, Uruguay, es de padres armenios. Desde niño se sintió atraído por las artes y las ciencias, siendo sus dos grandes pasiones la música desde los ocho años y la medicina desde su ingreso en la universidad a los 18. Como violinista ha realizado conciertos desde los 12 años, llegando a ser el primer violín de la Orquesta Sinfónica de Uruguay. Más recientemente ha vivido durante muchos años en Ibiza, promocionando actividades culturales especialmente dirigidas a jóvenes. Señor Emirkanian, bienvenido. Sí, Sontana Valdez. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. 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 Esta es en España a Alemania con Félix Mendelssohn y a Flügen del Gesabes en Alas del Cana. Félix Mendelssohn Félix Mendelssohn Félix Mendelssohn Ojos negros y dos guitarras. Además, una sorpresa. Félix Mendelssohn Y la sorpresa es que en Rusia, cuando durante la Segunda Guerra Mundial, Alemania sorpresivamente invadió la Unión Soviética. Todo el mundo sorprendido, despavorido muchas veces. Buscaban ganar tiempo y en un pueblo había un violinista, un niño prodigio llamado Michael Goldstein. Y a alguien se le ocurrió que dirle, por favor, Mijael, toca obras de Bach delante de este micrófono con altavoces que estaban dirigidos al frente alemán. Este es un primer milagro que nos reconforta en nuestro optimismo hacia el ser humano, hacia el Homo Sapiens, para que un día se logre lo que se está intentando aquí, que haya convivencia en paz y armonía en todos los pueblos del mundo, sin distinciones de credo, raza, nacionalidad o clase social. El hecho de que se puso a tocar Bach y armonía en paz y armonía en paz y armonía en paz y armonía en paz. Y el milagro se produjo a los pocos minutos. Disminuyeron los ruidos de la invasión y se hizo el silencio. Se terminó de tocar Bach, el pequeño violinista, y con monestas alas continuaba el silencio. Entonces se oyó una voz del frente alemán, en idioma ruso, también con un altavoz, que decía que siga tocando Bach el violinista. Mientras toque Bach, no dispararemos ni un solo trigo. Mijael sigue tocando Bach, pero es que no sé nada más de Bach, toca todo otra vez. Siguió tocando Bach Mijael, siguió la paz, ese oasis de paz en medio de la guerra, ese fue el milagro. Seguramente vino un oficial alemán y le dijo a los soldados, pero ¿qué estáis haciendo? Que nos van a matar a todos, nos van a fusilar, vamos, hay que seguir. Se acabó la paz, claro. Pero el milagro ya estaba hecho. Y dos ejemplos más de estos milagros que nos reconfortan como homo sapiens. En la primera guerra mundial, al imperio otomano se le ocurrió exterminar a los armenios. Y se mataron a un millón y medio de armenios, menos uno. Porque en la fila, hacia el verdugo decapitador, había un adolescente o preadolescente, en Esmirna sucedió esto, esperando su turno. Y el milagro consiste en que se le acercó un soldado turco y le dijo, Dile a tu madre que no ame tanto escándalo, yo te voy a salvar la vida. Y efectivamente, cuando otros soldados no prestaban atención, cogió a este adolescente llamado Baháren Milkañán, que algunas décadas después resultó ser mi padre, y lo llevó a la fila de los desahuciados que podían salvarse en un barco griego rumbo a Patras. Gracias a ese milagro, estoy disfrutando de la fila de los desahuciados. Y el tercero que os quiero contar, ya seguramente lo conocéis. En la segunda guerra mundial, quizás inspirado en el genocidio armenio a Adolf Hitler, se le ocurrió exterminar a los gitanos y a los judíos. Pero un nazi, llamado Oscar Schindler, se le ocurrió también arriesgar su vida y salvar a unos 1200 inocentes de una muerte segura. Voy a ilustrar estos fenómenos maravillosos, mágicos, milagrosos, del Homo sapiens sensibilis, con la lista de Schindler como penúltima estación de nuestro viaje, la lista de Schindler vivo de John Williams. La lista de Schindler vivo de John Williams. La lista de Schindler vivo de John Williams. La lista de Homo sapiens Gracias. Muchas gracias y llegamos al final del viaje, que será en Alatezca, pequeño pueblo judío donde hay un violinista tocando en lo alto del tejado. Y lo vamos a ayudar a que no se caigan del tejado, dándole ánimos, haciendo palmas al compás de la música, pero con atención, porque si el violinista no camina, aunque siga tocando el violín, no hay palmas. Vuelve a caminar, otra vez palmas, no camina, no hay palmas. Y así hasta el final de la canción. Y con esto me despido, agregiendo el calor de vuestros corazones y con esperanza de un reencuentro. Voy a pedir a una directora de orquesta, y entonces ya hay muchos, a ver una directora que se anime a dirigir la orquesta de palmas. A ver, tenemos una moneta allí. Sí. La puerta. La puerta, ¿verdad? La puerta. Este es el podio de la directora. Venga, tú te paras aquí, en el podio, y haces palmas también al compás de la música. Prestas atención, si alguien se despista y sigue haciendo palmas, cuando no hay que hacerlas, de alguna forma le llaman la atención. Mírame de vez en cuando, porque quedé un niño por las dudas, para que no se te despiste la directora. Y después nos vamos a la técnica del violinista sobre el tejado y las palmas. Mírame de vez que negativecultas estamos cerrando. Gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 Bien, le damos las gracias al señor Emir Canian. Y hemos llegado al momento de dar el paso al debate en la primera mesa de diálogo, que abordará la responsabilidad pública en la gestión de la diversidad y la interculturalidad, compuesta al completo por responsables públicos de distintos niveles de la Administración. Esta mesa estará moderada por Javier Jorda Castelví, periodista con una larga trayectoria en distintos medios. Ha formado parte de las redacciones del Mundo Diario y el Periódico de Cataluña, donde fue subdirector. En 1982 participó en la puesta en marcha de la edición catalana del diario El País. Ha trabajado también en la televisión de Cataluña y como jefe de los servicios informativos. Posteriormente se incorporó a la redacción de La Vanguardia y durante varios años ha sido consejero de pluralismo del Consejo de Audiovisual de Cataluña. Es autor de varios libros y en la actualidad escribe artículos de opinión en el periódico y es secretario de su comité editorial. Senyor Jorba, siguin benvingut. Li passem la paraula per a presentar-nos als ponents i a les ponents d'aquesta taula i moderar el debat. Así que, por favor, pasen al frente. Sí, adelante la primera mesa. Son Estrella, Rodríguez, Oriol Amorós, Mercedes Santiago y Francisco de la Torre. Aplauz. Gracias. Se va a ambas. Así que, por favor, tenemos que verlo. Gracias. 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 Después ha tenido distintas responsabilidades en la Administración Pública, también en el Consejo de Juventud de España y en distintas ONGs. Lo dejo aquí. En cualquier caso, sus funciones son la planificación, desarrollo y gestión del Sistema Nacional de Acumplida Integral e integración de los solicitantes de asilo, refugiados y otros beneficiarios de protección internacional, apátridas y personas acudidas al régimen de protección temporal. Nos acompaña también Oriol Amorós y Marc, que es secretario de Igualdad, Migraciones y Ciudadanía de la Generalitat de Cataluña. Es ingeniero técnico agrícola por la Escuela Superior de Agricultura de Barcelona de la Universidad Politécnica de Cataluña. Ha hecho también cursos de posgrado sobre economía gradia en la Universidad de Ileida y de función gerencial en la empresa pública en ESADE. Fue diputado durante varias legislaturas en el Parlamento de Cataluña por Esquerra Republicana y en la actualidad como Río es secretario de Igualdad, Migraciones y Ciudadanía. Entre sus funciones está el impulsar los planes y programas para aplicar y desplegar las políticas de igualdad, migraciones y ciudadanía del Departamento de Traball, Afer Sociales y Familias. Y promover también el asociatismo en el sector. Nos acompaña también Mercedes Santiago Lozano, que es directora general de Personas Mayores de la Generalitat Balenciana. Tengo que hacer un pequeño inciso para agradecerle especialmente que nos acompañe en esta mesa, porque si Jaume Alanás batería un pequeño resfriado, ella tiene un gran trancazo con fiebre incluida y problemas, dijéramos, incluso de habla o de aforía. Es la razón por la cual su intervención va a ser leída desde el atril por las personas que han intervenido. Después le daré la palabra y si se ve en ánimo, cuando abramos el turno de intervenciones posterior a la intervención inicial, si en algún momento quiere intervenir, gustoso, le cederemos su migrada palabra. Y por último, nos acompaña don Francisco Manuel de la Torre Prados, que es desde el año 2000 alcalde de la ciudad de Málaga. La ciudad ha experimentado bajo su mandato un amplio desarrollo cultural, incluida una amplia rehabilitación patrimonial del casco histórico, que sufría un profundo deterioro. Es licenciado en sociología por la Universidad de Salamanca y doctor ingeniero agrónimo por la Universidad de Madrid. Es especialista en desarrollo original por la Universidad de Rennes en Francia. Pertenece al Partido Popular desde el 1995, pero para resumir su larga trayectoria política, diré que es una persona, si no me desmentirá, de perfil socialdemócrata, centrista y reformista. Fue líder del Partido Socialdemócrata de Andalucía, participación también en el centrismo en torno a Adolfo Suárez y en la operación reformista en su día en torno a Miguel Roca. Y aquí lo dejo porque podríamos alargarnos mucho más. Hecha esta pequeña presentación, solo tres apuntes. Yo tengo un libro, que aprovecho para hacer publicidad, como ya está agotado, lo encontrarán de segunda mano en Amazon, que se llama La mirada del otro manifiesto por la alteridad. Manifiesto por la alteridad. ¿Qué es la alteridad? Aquí nos acompaña también un filósofo, el señor Cruz. La alteridad, según Emmanuel Levinas, es la identidad del otro. Y en función de esa mirada recíproca, nos identificamos. Es decir, alteridad es también alteridad según el lado con que se mire. Y por eso creo que el futuro es un mundo de identidades múltiples. Es decir, de este juego de espejos entre identidad y alteridad. Segundo, yo no me gusta hablar de tolerancia, sino de respeto. Normalmente, la tolerancia en el sentido de David Hume y de su tratado, la tolerancia sería otra cosa. Pero la tolerancia, como la entendemos a menudo, es tolerar al otro hasta que lo eduquemos y acabe asumiendo nuestros postulados. El respeto significa aceptar al otro y pensar que el otro no llega con la mochila vacía, sino que en su mochila nos trae valores, nos trae formas de ver, vivir y convivir que pueden ser también o pueden enriquecer también nuestra convivencia. Por eso, repito, no me gusta hablar de tolerancia, sino de respeto. Y desde el punto de vista del respeto, diré que el grado de madurez y de calidad de una democracia se mide, entre otras cosas, por el grado del respeto al otro y, sobre todo, por el grado de respeto a las minarías. Y tercero y por último, sobre la responsabilidad pública de la gestión de la diversidad, que es lo que nos reúne en torno a esta mesa. Yo creo que es muy importante entenderla desde la transversalidad interdepartemental, es decir, introduir la diversidad en todos los órdenes, en una mirada transversal en la gestión de las administraciones públicas. Eso sería mi apunte inicial y ahora sí, cedo la palabra a los ponentes para un turno inicial de diez minutos. Les pido que, dado que el tiempo no se apremia, respeten ese tiempo para fijar su posición sobre cómo se aborda la gestión de las diversidades, los distintos niveles de la administración, cuál es la responsabilidad pública en la promoción de la interculturalidad. Tienen diez minutos, y lo vamos a hacer por este orden, desde Oriol hasta el alcalde de Málaga. Tienen diez minutos para fijar su posición. Cuando le toque el turno a la compañera que está a mi izquierda, lo hará gustosamente la moderadora. Oriol, cuando quieras, Oriol Amorós, tiene diez minutos para fijar su posición sobre el tema que nos reúne aquí. Muy bien. Muchas gracias, Rafael. Gracias. Gracias, doctor. Buenas tardes. A ver, yo creo que hay que afrontar dos…, tenemos delante dos grandes retos respecto a la situación en la que estamos en cuanto a gestión de la diversidad. El primer reto es que tenemos una sociedad, Cataluña, yo creo que es lo que más conozco, pero creo que es extensible al conjunto del Estado español, con una enorme diversidad en muchos aspectos. Diversidad de origen, por supuesto, y los movimientos migratorios no han hecho más que acrecentar estas distintas diversidades, pero hay otras diversidades. Hay un 14% de los catalanes que tienen algún tipo de discapacidad y, además, como les deseo a todos los asistentes en esta sala, una larga vida, también les hago saber que a lo largo de su vida también participarán de esta discapacidad. O sea, casi todos los de esta sala, en un momento u otro de nuestras vidas, también tendremos una discapacidad. Espero que sea así por todos ustedes que tengan largas vidas. Es una sociedad diversa por orígenes. Tenemos en Cataluña 185 nacionalidades distintas, las nacionalidades que reconoce la ONU. Es decir, nos faltan 13 para tener la ONU entera, pero es que, además, hay muchas más nacionalidades que no reconoce la ONU, como la catalana, por ejemplo, ¿no? Entre muchas otras. O sea, la diversidad de orígenes también es importante. Más de 300 lenguas habladas, todas las religiones. Este año en Cataluña van a haber mil matrimonios, ahora que todo el mundo deja de casarse y, más bien, las parejas se juntan sin casarse. O es una tendencia incremental, en todo caso, en Cataluña mayoritaria ya. Pero hay mil matrimonios entre personas del mismo sexo y de los niños que van a nacer este año en Cataluña, el 35% tendrán al menos un padre extranjero. Esta enorme diversidad, sin embargo, no está presente en el Parlamento de Cataluña, entre los trabajadores públicos, en el consistorio del Ayuntamiento de Barcelona, en el de Badalona, en el Cuerpo de Maestros, en los presentadores de la televisión, de la pública y de la privada, de la que ustedes quieran, etcétera, etcétera. Desde el primer reto importante, la realidad de nuestro país profundamente diversa no es visible en los sitios de referencia. Esto podría ser un problema estético y ya está, pero en realidad esconde un problema mucho más grave y puede traer una consecuencia mucho más grave, que yo creo que es el primer reto que tenemos. Si nuestros ojos se acostuman a identificar desigualdad y diversidad, nuestros ojos serán más racistas. Y entonces, a todos aquellos que participen de grupos no mayoritarios, a sus ya dificultades de desigualdad, se añadirán las dificultades añadidas de todo tipo de prejuicios o todo tipo de barreras invisibles que van a tener que padecer. Es decir, para mí el reto más importante que tenemos como sociedad, en este momento histórico en el que seguimos teniendo inmigración, inmigración, pero vivimos después de la gran ola migratoria de la primera década de este siglo, ¿no? En Cataluña, particularmente, en diez años incrementamos el 20% de la población, pasamos de 6,3 a 7 millones y medio en diez años y esta inmigración ya lleva un tiempo de consolidación. De hecho, en este momento, de las personas extranjeras que residen en Cataluña, el 53% llevan más de diez años residiendo en Cataluña, pero es que el 82% llevan más de cinco. Y cinco, en el contexto jurídico europeo, es el límite de acceso a la nacionalidad, por ejemplo, en 12 países de la Unión Europea o en países con políticas migratorias tan duras, al menos en su imagen, como Francia, como Reino Unido o como Estados Unidos, cinco años es el límite. El 82% de las personas que aún son extranjeras, porque hay inmigrantes que ya no son extranjeros, en Cataluña 350.000, el 83% de las personas inmigrantes que aún son extranjeras, hace más de cinco años que viven en nuestro país, que en otro país esto equivaldría a estar ya a punto de acceder a la nacionalidad. Pues en esta sociedad tan profundamente diversa y con una diversidad tan consolidada, donde esta inmigración se ha quedado, como era de prever, por otro lado, esta diversidad no tiene visibilidad. Y como no tiene visibilidad en los puestos de referencia, hay un gran riesgo que se identifique diversidad y desigualdad. Cuando diversidad y desigualdad se identifican, las cosas cuestan mucho más de solucionar. Podemos pensar en los afroamericanos de Estados Unidos o los afrodescendientes de Estados Unidos, los norteafricanos de Francia, donde ciertamente hay una gran clase media, ya ha habido ministros, ya hay mucha gente que ha tenido movilidad social en Francia, pero también es cierto que tienen una visibilidad de diferencia vinculada a desigualdad muy fuerte y un estigma muy fuerte en Francia. O podemos pensar claramente en los gitanos en Cataluña y en España y en muchos países de Europa. Por lo tanto, estamos en este momento en que aquella gran ola migratoria deberíamos evitar que se identificara desigualdad y diversidad. Eso quiere decir movilidad social de la segunda generación. Primera paradoja, luego puesto, es esta inequidad entre realidad diversa y poca visibilidad. Segunda paradoja. Todos sabemos, cualquiera que haya estudiado un poco el tema, cualquiera que le interese un poco el tema, todos sabemos que habrá inmigración. Sabemos todos. Es decir, de aquí al 2050, Europa pierde entre 100 y 150, Europa física, no la Unión Europea, sino Europa física, pierde alrededor de 100 millones de personas en edad de trabajar. Hay un continente al lado que ganará entre 700 y 1.000. España, no en una proyección futura, sino desde el 2010, está en crecimiento vegetativo negativo, más muertes que nacimientos, perdemos 2 millones de activos de personas en edad de trabajar cada 10 años. Entonces, seguro que todos los de las salas estaremos de acuerdo que hay que mejorar la productividad, que hay que introducir la reutilización, que hay que incrementar el valor añadido de cada puesto de trabajo. Sobre todo, sobre todo, estaremos de acuerdo en que hay que incrementar las tasas de actividad de la población más vulnerable. Seguro que estaremos de acuerdo en todo esto, pero esto no llena 100 millones. Haciéndolo todo y haciéndolo muy bien, esto no llena 100 millones. Luego, es seguro que habrá inmigración. Es seguro que habrá inmigración y a nivel europeo, de líderes estatales, nadie lo dice. Nadie lo cuenta. O muy pocos lo cuentan. Vamos a ser generosos. Ustedes juzgan si se cuenta mucho o poco. Pero es un hecho inevitable. ¿Y por qué no se cuenta? Porque hay una percepción de que las opiniones públicas no lo entienden o no lo van a entender o no les va a gustar. Y antes Ben Amí ha hablado del caso de Alemania, Angela Merkel, etcétera, los sirios, etcétera. Esta es la situación que tenemos. Dentro, desde delante de esta situación, hay un discurso fácil hacia el estancamiento, el encerrarse, el cerrarse en identidad, el miedo al cambio, el miedo a las sociedades dinámicas, etcétera, que tienen una fuerza muy potente con algunas ideas muy intuitivas. Primero los de casa, la diversidad es un problema, que se integren los que han venido, que cuando dicen que se integren no quieren decir que participen en igualdad de oportunidades en el sistema económico y social, no. Quieren decir que dejen de ser quien son. Frente a este pensamiento, a esta opinión pública, que intuimos negativo y por este motivo quizás las cumbres europeas sobre inmigración nunca hablan de las ventajas de la diversidad y siempre crean el imaginario irreal de que tenemos las fronteras controladas y que tranquilos chicos que no van a venir más, imaginario irreal, ¿cómo vamos a hacer para solucionar las dos grandes paradojas que decíamos al principio? Para hacer visible la diversidad, para que sea vista como una cosa positiva, para explicar a la población que habrá inmigración y no solo es que habrá inmigración, sino que necesitamos que haya inmigración. Pues habrá que hacerlo con ideas también sencillas, también intuitivas y que también puedan ser mayoritarias, porque si no, no lo haremos. Entonces, la política puede tener muchos defectos y muchas virtudes. Yo defiendo que tiene muchas virtudes y sobre todo soy un practicante de la política, como todos los ciudadanos, y creo que no existen los políticos, sino que todos los ciudadanos somos políticos o tenemos deber de ser políticos. Pero los políticos tienen un defecto y es que quieren ganar elecciones. Entonces, aquellas ideas favorables a la convivencia también tendrán que ser mayoritarias y habrá que defenderlas. Entonces, si uno analiza o si uno ve qué se ha hecho en Europa en gestión de la diversidad y qué ha funcionado y qué no ha funcionado, tenemos que antes el señor Benamín nos ha hablado de dos modelos, por lo tanto, ya lo ha explicado él. A grandes rasgos, 100% de acuerdo con su exposición, habría que añadir el modelo alemán de trabajador invitado, es decir, la visión utilitarista del migrante, pensar que el migrante es un trabajador que viene y no es nada más, solo es una pieza del sistema productivo y no va a transformar para nada a nuestras sociedades, pensamiento irreal, otra vez, que cuando Alemania lo practica en los años 50, no hace las primeras medidas de integración hasta finales de los 80, y no hace la primera ley con medidas de integración hasta 2015, 65 años después. Y algunos dirán, hombre, pues entonces la lección ya la habremos aprendido. No, no se engañen, no, no, no. Fíjense ustedes que cuando a nivel europeo se habla muchas veces de migración legal, primera idea que sale a colación, migración circular. Es decir, vienen, trabajan y se van. Son útiles productivamente, pero no nos influyen como sociedad. No, otra vez, pensamiento irreal. No quiere decir que esté en contra de la migración circular. La migración circular es muy positiva, por ejemplo, para el sector de la fruta dulce en Lleida. Pero es relevante para explicar nuestra sociedad? Para nada. Los 500 trabajadores que vienen con migración circular cada año a la fruta dulce, que podrían ser 3.000, si ustedes quieren, que son al lado del 1.700.000, 1.800.000 catalanes que han nacido en el extranjero. Que son 5.000 personas, 1.800.000. No tiene ninguna relevancia. Entonces, este pensamiento, migración útil, pero que no nos transforma, sigue vigente. Frente a esto, pues cabría un cuarto modelo, que se intenta, que está en el Estatut de Cataluña, artículo 42, del 2006, que está en el Plan de Interculturalidad de la Ciudad de Barcelona, que está en la Red Española de Ciudades Interculturales, que preside Jaume Alanaspa, y la Intercultural Cities, que lidera el Consejo de Europa, está esta otra respuesta. Y está esta otra respuesta que nos dice, la de estos diálogos, la de la interculturalidad. Pues, hombre, nos dice una serie de ideas que, aparte de racionales y razonables y necesarias, yo creo que con un poquito de valentía política, un poquito, tampoco mucho, pueden ser mayoritarias y ganadoras. Porque la interculturalidad se basa en tres principios que se han explicado muchas veces, y en estas jornadas, hace un año, se explicaron muy bien por algunos de sus creadores, como Carlos Jiménez, o en Cataluña, Gemma Piñol, que nos dicen, oye, ahí te hay que trabajar por la igualdad. La igualdad es una idea mayoritaria, puede ser mayoritaria, bueno, hay gente que está en contra de la igualdad, hay una ventaja, que no se atreven a decirlo. Por lo tanto, puede ser, bueno, mayoritariamente, en todo caso, los poquitos que se atreven les podemos ganar. ¿Vale? ¿Se puede defender la idea de igualdad con ganas, con posibilidades? Yo creo que sí. La segunda cosa que nos pide la interculturalidad es el reconocimiento de la diversidad. Si yo digo, mi programa electoral incluye el reconocimiento de la diversidad, ahora mismo reconozco que no está claro que gane, digámoslo así, ¿vale? Digámoslo así. Pero, ¿y el conocimiento de la diversidad? Si yo les propongo a ustedes, por ejemplo, que nuestros hijos, cuando terminen sexto de primaria, sepan contar hasta diez, decir, hola, buenas tardes, buenas noches, sed yasyudyas dun yuyat, menyan feya dun panyat, que es como decir, el cielo está enladrillado, quien lo desenladrillará, ¿vale? En las lenguas de los compañeros de la clase, hombre, pues a esto nadie se opondría de entrada, ¿no? Lenguas, conocer lenguas, digamos, que es lo que todos los padres deseamos para nuestros hijos, pues que conozcan cuanto más lenguas mejor, ¿no? O si yo, por ejemplo, me presento a las elecciones municipales de Sabadell, donde hay un 5% de población gitana, y digo, reconozcamos la diversidad y la aportación del pueblo gitano, es probable que no me ayude mucho de entrada, pero claro, si hubiéramos hecho los deberes, si la población de Cataluña supiera qué fue la gran redada, supiera qué le ocurrió al pueblo gitano durante la dictadura, supiera que el hecho de, bueno, el supuesto instinto nómada, pues en realidad era una expulsión de pueblo en pueblo por la Guardia Civil, si supiera todas estas cosas, probablemente sería mucho más, si supiera, por ejemplo, aquí cerca, ¿no? En el convento de San Agustí, donde estuvieron encerradas las mujeres de Barcelona, gitanas durante la gran redada con sus hijos, cuando fueron separadas de sus maridos que fueron enviados a galeras con el intento de exterminio del pueblo gitano, que es algo que se debería estudiar en todas las… debería estar en el currículum y deberían saber todos los alumnos que terminan la primaria en este país, si hubiéramos hecho estos deberes, hablar de reconocimiento del pueblo gitano, pues, hombre, sí se puede ganar. Entonces, es una idea que reconozco, es más difícil que sea ganadora, pero si se empieza por el conocimiento, el conocimiento de la diversidad sí puede ser una idea ganadora. Y acabo, y acabo con la última. El tercer ingrediente de la interculturalidad es vivir juntos, es compartir, es crear ocasiones de relación, los encuentros improbables que dice Carlos Jiménez, o la posibilidad de tener interacciones positivas. Este puede ser una idea ganadora. El alcalde, en todo caso, que si es alcalde desde el 2000 es que ha ganado muchas elecciones, pues nos podrá contrastar de si es posible ganar elecciones defendiendo vivir juntos. Pero yo creo que sí, que en todo caso es un programa político que puede ser compartido por muchas opciones políticas, que realmente defender vivir juntos es una idea popular, cuando la concretas a veces no tanto. Por ejemplo, ahora vamos a sacar un decreto de matriculación a los centros escolares que va a decir que un centro que esté al lado del otro no puede ser que tengan una diferencia de 10 puntos en alumnos de necesidad de 10 educatías especiales. Y esto quizá no va a ser muy popular, pero como idea general sí se puede defender y sí se puede ganar. Entonces, yo creo que tenemos unos grandes retos y que hay que plantar batalla. Y que para plantar batalla hay que estar dispuesto a defender que la idea de igualdad debe de ser de consenso entre todas las fuerzas políticas y mayoritaria. La idea de conocimiento de la diversidad y luego viene el reconocimiento también con un poquito más de trabajo, pero también puede ser de consenso y mayoritaria. Y la idea de vivir juntos me parece la más fácil de todas y una obligación que tiene que ser también una idea de consenso y mayoritaria. Muchas gracias. Sí, por favor. Es su turno, señora Estrella. Gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias a la Fundación, a Caixa, al Club de Roma, a Sacatea Gitano. Veo por aquí muchos amigos y amigas y conocidos y esto me da así como más vértigo para hablar. Estoy de acuerdo con Oriol, sin que sirva de precedente. O que sirva. O que sirva. Pero ¿por qué? Porque ya en el pasado trabajamos mucho tiempo juntos y lo que voy a explicar ahora, que yo creo que fue un ejemplo de buena práctica de trabajo tanto con la IANITÁ como con otras comunidades autónomas y ayuntamientos, yo creo que es una piedra angular para explicar el concepto que teníamos de la diversidad allá en la otra etapa. Voy a dar algunos datos. Has dado unos datos referentes a Cataluña, pero, por ejemplo, hace 30 años, en el 1989, residían en España 400.000 personas extranjeras. En el 99, 800.000. En el 2004, cerca de 2 millones. Hoy, 5 millones. Es una población cercana, en una población cercana a los 47 millones. pero hay 2 millones de personas nacionalizadas de origen extranjero que no están computando en los 5 millones. Hay más de 1,5 millones de personas nacidas de al menos un padre o una madre extranjero. Es decir, el 18% de las personas que viven en nuestro país han nacido en el extranjero o son hijos e hijas de extranjeros. Yo creo que es una realidad ya incuestionable, lo decía Oriol, que somos una sociedad diversa, una sociedad plural y no va a haber marcha atrás. Entonces, depende cómo enfoquemos esto, construiremos sociedades sólidas o construiremos sociedades divididas. la UNESCO decía en la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural que reconoce que la diversidad es fuente de intercambio, de innovación y creatividad y que la historia enseña que las sociedades más avanzadas son las más abiertas. Seguro que todos los de la sala estamos de acuerdo y hemos vivido, porque trabajamos en ello, experiencias parecidas. pero también salía antes con el conferenciante cuántos mensajes se están dando ahora que parece que estamos dando marcha atrás, cuántos mensajes negativos que nos están cambiando los marcos de referencia. Ahora, de repente, y con el exponente de las redes sociales y de la globalización, las mujeres ponen denuncias falsas cuando son maltratadas, las personas homosexuales o gays y lesbianas se anuncian terapias extrañas en lugar de respetar la diferencia. Si hablamos de los discursos racistas o xenófobos, pues están al cabo de la calle. El ejemplo de los menas en nuestro país, de los menores, que son los compañeros, o ejemplos de personas de distintos orígenes o afrodescendientes o afroespañoles, como se quieren hacer llamar ahora, es decir, o gitanos, tenemos muchísimas realidades que, siendo una sociedad abierta que yo creo que hemos sabido yendo construir tanto elementos legislativos que protegen a la gente como políticas y programáticas que las desarrollan y yo creo que esto es una sociedad de la que nos podemos sentir orgullosos y una sociedad avanzada. Sin embargo, estamos recibiendo cantos de sirena muy, muy difíciles desde Estados Unidos, desde Europa, en las reuniones europeas estoy de acuerdo a decir que España está muy sola en esas mesas con otro planteamiento, lo digo al hilo de lo que has comentado, y lo importante que es empezar a luchar de otra forma. Durante estos años yo creo que hemos ido componiendo políticas públicas y de cooperación muy interesantes y voy a contar nuestra experiencia. en el año 2004 yo también estuve colaborando con el gobierno entonces de Zapatero en una responsabilidad como la de ahora. La dirección general se llamaba Aparecido pero era como la de ahora. Entonces, teníamos la responsabilidad de las políticas de integración. Dicimos, bueno, la integración realmente es competencia de las comunidades autónomas. ¿Cómo impulsamos desde el gobierno central unas medidas que puedan ser referentes para todos? Bueno, pues, ¿qué hicimos? Pues convocar a todo el mundo, académicos, a comunidades autónomas, a ayuntamientos, a sindicatos, a empresarios, ayuntamientos y ver qué había. Y resulta que la realidad en nuestro país ya era muy interesante. Ya había planes locales de diversidad o de integración, ya había algunos planes autonómicos y el recoger aquel sentir y transformarlo en un marco estatal, recogiendo todo aquel sentir, hizo que fuera un plan no discutido, teniendo en cuenta, insisto, que a nivel del Estado se tienen muy pocas competencias en integración. Pero quería ir a la ideología de ese plan. La ideología de ese plan tenía tres principios claros. Uno era la igualdad, es decir, la equiparación de derechos y obligaciones en el marco constitucional, era la ciudadanía, el reconocimiento de la plena participación cívica, social, cultural y económica y la interculturalidad. Nosotros, en este proceso de consultas, debo decir, aquí hay algún académico que se puede enfadar, nos pusieron la cabeza un poco como alterada, diciendo, el modelo francés, el modelo del Reino Unido, el modelo tal, aquí ha fracasado, ¿qué podemos hacer? Y fue cuando adoptamos el principio de interculturalidad, no porque se nos ocurriera, es que ya nuestra sociedad y en muchos ayuntamientos y en muchas y muchas ONGs estaban practicando y trabajando desde este principio. Y para nosotros fue importante incorporarlo porque era y lo veíamos como la interacción entre personas de distintos orígenes y culturas dentro de la valoración y respeto, subrayando valoración y respeto porque sin la combinación de estos elementos no puede funcionar. Ahora bien, sin la combinación de los otros dos principios, tampoco. El de ciudadanía y el de igualdad. Es decir, porque hablar de interculturalidad y dedicarnos a hacer jornadas gastronómicas no va de esto, aunque sea importante. Es una combinación de estos tres principios para, teniendo siempre el eje en la ciudadanía. Este plan lo pudimos desarrollar porque tuvo un fondo y nos permitió trabajar con más de mil ayuntamientos a través de las comunidades autónomas. Fue, yo creo, que una experiencia de gobernanza multinivel muy interesante. a partir de unos principios compartidos, de unas medidas compartidas que luego cada comunidad adaptó a su realidad, pudimos iniciar un camino común. Fue un plan que evaluamos. Alguien decía en una intervención que se evaluaban poco las políticas públicas. Se evaluó, reformulamos y hacíamos encuentros de ayuntamientos periódicamente para ir incorporando nuevas acciones. Esto es lo que quisiéramos rescatar. Por supuesto, las políticas eran diferentes. No es lo mismo la realidad de la migración de la década del 2000, que eran personas recién llegadas a la realidad actual, con una inmigración consolidada, con otros retos, con unos retos importantes de mejora del empleo, de que funcione el ascensor social, de preocuparnos por que sus hijos y sus hijas estén realmente incorporados a la sociedad, desde el respeto a las diferencias, pero incorporados en igualdad. Otro elemento con el que trabajamos fue contra la estrategia contra el racismo y la xenofobia y otras formas de intolerancia que nos permitió también trabajar con la sociedad civil y con otras administraciones. Yo tengo aquí algunas de las medidas que se pusieron en marcha, pero no les voy a aburrir. Solamente es verdad que se centraron mucho en la educación y estos años se centraron la educación que era lo que más nos preocupaba porque nos parecía que los hijos y las hijas de la población inmigrante es por donde teníamos que apostar para el futuro y era nuestro principal objetivo. Pero también se puso en marcha un acuerdo interinstitucional muy importante que sumó al Consejo General del Poder Judicial, al Ministerio de Justicia, al Ministerio de Trabajo, al de Educación, al de Igualdad, al de Presidencia y a un conjunto de plataformas, a la plataforma del tercer sector, a la plataforma LGTBI, a todas las plataformas y organizaciones que trabajaban por la igualdad y nos ha hecho avanzar mucho en la identificación, por ejemplo, en España contra los delitos del odio, que es que estábamos a años luz con respecto a otras sociedades europeas, avanzar en la mejora también de los instrumentos y de la protección a las víctimas. Es decir, ahí se ha hecho un trabajo muy importante entre la sociedad civil y las distintas administraciones para, primero, identificar el delito, segundo, poner en marcha políticas de protección a las víctimas y tercero, medidas de prevención. Bueno, ¿y dónde estamos ahora? Pues ahora estamos en la necesidad de recuperar todo este trabajo. La crisis barrió parte de este trabajo en España. No lo barrió todo porque muchos ayuntamientos han seguido trabajando, algunas comunidades autónomas, sobre todo el tercer sector ha seguido tirando del carro, pero globalmente desaparecieron las políticas de integración y diversidad. Ya no estaban en la agenda pública, ni mucho menos en la política. Es decir, no se hablaba de inmigración, así no existía ningún tipo de problema, ni para bien ni para mal. Esto ha pasado durante siete años en este país. Queremos recuperar las políticas, queremos recuperar la capacidad de trabajar con todas las administraciones de forma leal, comunidades autónomas y ayuntamientos, recuperar aquello con otras, por supuesto, porque, insisto, las prioridades y las realidades son diferentes, pero es necesario volver a entretejer estas complicidades. Es decir, creo que desde los poderes públicos tenemos la responsabilidad y la obligación de escuchar a las personas, de escuchar sus propuestas, de escuchar sus críticas, de transformarlas en políticas públicas y luego entretejer complicidades y colaboración entre administraciones. Es decir, yo a veces he pensado que era más fácil compartir una política pública, una buena práctica, una experiencia con un lander alemán que con una comunidad autónoma. Esto no tiene sentido. Quiero decir, es muy importante recuperar y volver a trabajar, insisto, porque nos jugamos mucho. Sobre todo, bueno, pues como les decía antes, con los cantos de sirena que estamos teniendo a nivel mundial, es Trump, es Bolsonaro, es algunos países europeos, somos todos globalmente, porque yo pensaba tenemos que intentar cambiar los marcos. No, no, no. Tenemos que intentar que no nos los cambien, que nos los están cambiando. Es decir, aunque desarrollemos políticas de integración o políticas sobre la diversidad o desde un enfoque, tanto desde los derechos humanos o más idealistas si quieren, terminamos contaminados por el miedo. Y partidos socialdemócratas y partidos progresistas terminan contaminados por el miedo. Y esto es lo que tenemos que impedir. Yo le he copiado a una compañera, es de una presentación de una compañera, no es mía, ¿vale? Pero la voy a leer porque me ha parecido interesante para terminar y además no es mía porque es de otra presentación, pero yo tampoco soy una adicta a la guerra de las galaxias, con lo cual me ha caído como de repente, pero es que me ha parecido que viene al pelo. El miedo es el camino hacia el lado oscuro. El miedo lleva a la ira. La ira lleva al odio. El odio lleva al sufrimiento. Bueno, tendremos que plantearnos qué queremos como sociedad. Nada, gracias. Muchas gracias, Estrella Rodríguez. Ahora nos leerán la intervención de Mercedes Santiago Lozano, la conductora del acto. Recuerdo, Mercedes Santiago es directora general de personas mayores de la Generalitat Valenciana, es educadora social y experta en intervención social con la comunidad gitana, procede de la Fundación Secretario Gitano de Alicante, donde ha realizado diferentes funciones desde el año 2005 y con anterioridad ha trabajado en la Asociación Unión Romani en Córdoba, en el Ayuntamiento de esta ciudad y en otras entidades. Por favor, cuando quiera. Y gracias por ayudarle y asistirla. Un placer, además, saber que Mercedes es una mujer gitana que está ocupando un cargo importante en la administración, pues es un honor también para todos los gitanos. Y que es un cargo que tiene que ver con otro cometido. También, es verdad. Creo que lo malo sería que se ocupara solo de gitanos, porque sería reproducir lo que no toca. Cierto. Bien. Pues, ella estaba comentando que en 2015 con el cambio de gobierno se había creado la primera dirección general de toda España específica sobre la igualdad en la diversidad. Entre sus competencias se encuentran las políticas de derecho y reconocimiento de la diversidad étnica y cultural, diversidad sexual y familiar, igualdad de trato, no discriminación y prevención de delitos de odio. En la segunda legislatura del Botanic, esta dirección general asume también las competencias en políticas migratoria que incluyen inmigración, inmigración y acogida de personas refugiadas, asiladas y desplazadas. La creación de esta dirección general ha supuesto un impulso político tanto desde el punto de vista legislativo, presupuestario como estratégico. Ante esto supongo que es una parte de esos aspectos que estábamos comentando, que también el legislativo es fundamental, el que las leyes respalden todo esto, porque no solamente es la intención o el crear grupos o el debate, sino que haya unas leyes ahí que hagan posible todo esto y unas direcciones específicas que se ocupen de los temas. Gracias por la asistencia técnica, si después quieres decir alguna palabra, nos lo dices y gracias por acompañarnos. Ahora sí, para cerrar este turno inicial tiene la palabra el alcalde de la ciudad de Málaga, don Francisco Drauz de la Torre Prados. cuando usted quiera, gracias. Y gracias por acompañarnos. Un placer, de verdad, gracias por haberme invitado y permitidme que salude a todos exponiendo de entrada que debo andar parecido a Mercedes en cuanto al catarro, pero aquí estoy, aquí estoy. He mantenido el compromiso que tenía con la Imelan Aspa porque fue difícil mantenerlo con otras cosas que surgieron y tengo la mala costumbre de repetirme esta pequeña información privada de que los catarros los paso de pie, no me quedo en casa ni me quedo en la cama, me duran más y además el lunes este pues ya llevaba varias semanas la catarrada y la vacuna me ha puesto no mejor, pero bueno, espero que me inmunice, que me inmunice, lo que no mata inmuniza, permite la expresión. Bueno, aquí estoy. El tema es apasionante, es muy interesante y siento que me he llegado tarde a oír a Salón ver a mí pero he oído la parte final y me ha encantado y alguna de las ideas que has puesto la voy a utilizar porque creo que pueden venir bien, ¿se oye bien allí al final? ¿Sí? Perfecto. Son dos temas los que voy a tratar de tocar sintéticamente, el tema de las migraciones y el tema de la comunidad gitana. La comunidad gitana existe desde hace siglos, Andalucía, como sabéis, tiene más de 400.000, yo veo la mitad casi de la población gitana de España y Málaga Ciudad tiene 10 a 12.000, la provincia unos 20, 24.000. Son datos que nuestros amigos de la Fundación Secretario Gitano, Juan José Flore y Tamara Esteve que están aquí, me lo dijeron ya me lo tengo en los papeles que habéis utilizado en el día 22 de noviembre, el día del Gitano Andaluz que está desde hace ya unos cuantos años declarado como un día especial para sensibilizar en estos temas. Y el tema de migraciones, pues hemos tenido, se han comentado los datos, aquí de Cataluña, del conjunto de España, pues en Málaga no tan intensamente, en Málaga Ciudad, en la provincia un poco más, pero una presencia importante, fuerte. Tenemos unos 47.000 inmigrantes nacidos en otros países que supone algo más del 9% de la población de Málaga. La primera comunidad es Marruecos que tiene la quinta parte de toda esta población inmigrante por la cercanía, lógicamente. La siguiente, quiero recordar, que es Ucrania, luego China, luego viene Rumanía, Italia, Paraguay, en distintos países del este, de América Latina, de África subsahariana también, Nigeria, Ghana, etcétera. Bien, casi 160 nacionalidades, un número importante y la realidad, quizás porque el porcentaje no es muy alto, lo cual facilita las cosas, la problemática en el tema de inmigración no es fuerte. Hemos sabido crear un mecanismo de respeto a la diversidad y de una integración sociocultural la mejor posible. Bien, es verdad, permíteme que comente este tema y algunos que me conocen aquí de hace ya algún tiempo saben que es una de mis ideas muy repetidas, que los ayuntamientos españoles no tenemos las capacidades que otros ayuntamientos, y reverteme, lo digo más duramente, otros aspectos europeos por ejemplo tienen. En España hemos hecho una descentralización hacia la autonomía muy eficaz, muy buena, pero luego no ha faltado plantear y reflexionar qué cosas debían de pasar al ámbito local. En mi criterio, la política de vivienda debía ser local, la política de educación primaria yo creo que también, política social por supuesto, y tendríamos más herramientas para resolver problemáticas que en el ámbito local se viven más cerca, la sientes mejor, porque está en contacto, es muy fácil, ahí pues la participación, más fácil que en otros niveles, la transparencia tiene pleno sentido, etcétera. Yo en esta materia, habéis comentado el tiempo que llevo de alcalde, desde el 2013, y he intentado en el principio que la Junta de Andalusia hubiera transferido, hubiéramos probado algunas cosas y tal, no ha habido forma, es un tema, pero bueno, aún así hemos tratado de hacer cosas interesantes, alguna de esto te has podido tratar de contar, tratando de limitarme dentro de los 10 minutos, ¿no? Que no había fao fiel. El tema de, si por parte ya puedo utilizar un poquito, lo que pasa es que los anteriores han gastado algo más. Vale, vale, vale. Bien, en el tema de migración, por lo tanto, el balance no está mal, por mi parte procuro, cuando se habla de migración, ligar con cooperación al desarrollo, porque yo creo que es bueno recordar a la sociedad civil la responsabilidad que todos tenemos en que, si se preocupan de la migración, que alguno puede que se preocupe negativamente, bueno, van a cambiar la identidad cultural del país, vienen aquí a competir con los servicios sociales, vivienda, educación, etcétera, con las familias, digamos, de siempre de aquí, del territorio, etcétera, recordarles que si Europa hubiera sido más constructiva en su presencia en África, los problemas inmensos que tiene África serían menores, evidentemente. Y creo que ahí hay una deuda, importante, también los países, los gobiernos de esos países debían ser más eficaces y más transparentes y menos corruptos, estoy hablando de los países africanos, para ser eficaces en esta materia. Pero bueno, se puede hacer vía ONG, que sean honestas, que la mayor parte lo son, un trabajo muy eficaz de cooperación para ayudar en materia de educación, que es la clave, fundamentalmente. Esta es una idea que también quiero compartir con ustedes. Creo que en esta aportación, en esas reflexiones sobre migración y sobre la comunidad gitana, la educación es la clave, como en todos los temas. Y es un tema donde yo creo que España, que ha hecho muy bien las cosas en el plano de la transición a la democracia y luego en el lanzamiento de la etapa democrática desde ya 78 como constitución, 82, de momento que hay una posición de un día de estabilidad grande cuando el Partido Socialista gana las elecciones de octubre de 82 con una gran holgura y a tiempo, por tanto, para plantear tres o cuatro legislaturas de estabilidad para ir planteando unos cuantos retos de consenso. Yo creo que el pacto educativo tiene que haberse hecho por el capital humano, capital humano español, capital humano inmigrante, capital humano español, gitano o no gitano, payo o gitano, es esencial que, por un lado, no solo, visto el punto de vista económico, por la inversión que supone el capital humano, sino el punto de vista social. La auténtica igualdad social es la igualdad en la educación. Esa es la clave. Y cuando Salón Benami hablaba del patriotismo constitucional, me encantaría que hubiéramos tenido un balance magnífico en España en ese sentido porque el patriotismo constitucional sería más fácil en España si hubiéramos hecho todas las tareas que hay que hacer en esta materia y algunas más a lo largo de estos años, estos 40 años de democracia. Y no hubiéramos hecho otras que nos han deslucido la democracia, me permite que hay que hablar en esos términos también. Pero el balance globalmente es bueno. Pero creo que en esa materia todo lo que se haga es poco. Yo he pedido datos en el poco tiempo que he tenido porque nunca tengo tiempo para preparar estas cosas. Algunos de mis colaboradores del Instituto Municipal de la Vivienda ¿Cómo estamos en el porcentaje de viviendas de familia gitana dentro de las viviendas que damos en lo que llamamos familia en situación de exclusión social que hemos dado en los últimos tres años unas 400 y pico viviendas? Segunda ocupación, etc. Pues un 25%, muy alto. ¿Y qué pasa con esas familias? ¿Cómo están de formación? Pues la mitad sin estudios. La mitad sin estudios. ¿Y cómo está la empleabilidad? El 80% en paro. Hay una relación clarísima de lo que es fracaso escolar o no estudios con la situación de paro. Sea agitar o no sea agitar, sea inmigrantes o no sea inmigrantes. La gran herramienta de igualación social y solución de estos problemas es la educación. Y claro, si eso estuviera funcionando sería más fácil porque sería integrarte en un sistema educativo que funcionara bien, que funcionara perfectamente. Yo no soy experto en esta materia, pero una vez leí algo sobre Finlandia y me pareció que lo hicieron muy bien. Hace más de 40 años, 50 años, hicieron una revolución educativa y están como en vanguardia en Europa. y dedican a la primaria a los niños de 6 años los mejores o una parte al menos de los mejores alumnos de la universidad porque creen que eso es la base del país. La gente, el futuro del país son los niños de hoy. Pues si no los cuidamos, no estamos cuidando el futuro. Si tenemos un fracaso escolar del 20%, que España ha llegado a tener más, el sur de España más todavía que el promedio de España, pues estamos creando las condiciones para que haya paro. Si vienes en la estadística, el porcentaje de fracaso escolar en estos años atrás ha coincidido año tras año con el porcentaje de paro. Siempre hay un decalazo. Claro, el fracaso escolar es 10, 12, 14 años en la etapa de la ESO y el paro viene después, pero 6, 10 años después esos chicos, esas chicas acaban marginados socialmente sin posibilidad de empleo o un empleo de muy poca calidad. Si queremos realmente que la población española en general, los inmigrantes y la población gitana tenga posibilidades y no esté, como digamos, condicionada, o mentalizada al apoyo social, a la subvención, etcétera, es la preparación, la preparación educativa y profesional. La formación profesional es clave y en España no se ha dedicado a fondo. Cataluña ha hecho más esfuerzo en la formación profesional quizás, y quizás países más comunes, pero en el resto de España no tanto, formación profesional dual, cosas de este tipo. Pero en general la clave está en esa materia. En otra experiencia que comparto con vosotros, un bloque que se llama Los Limoneros de casi todos son familia en situación social, difícil, bueno, pues ahí hay un 40% de familia gitana, de las 140 familias. ¿Y cuál es la situación también en estudio? Pues más de la mitad sin estudios. La ampliabilidad 90% en paro. Y llevamos años con ese bloque, que he pedido datos de ahora, años con ese bloque, planteando acciones de mejora, se le ha puesto situación de, un bloque que está por Ciudad Jardín, la salida de Málaga por el río Guadalmedina, hacia el norte, digamos, no por el oeste ni por el este, para que esté inclusive con menor gasto energético. Hay cosas, por eso es Smart City que diríamos, no cabe. El tema, insisto, es el tema de la educación. Y, por lo tanto, lo que se hace ahí, Caixa por infancia, hablo ya del tema gitano en concreto, con Fundación Secretario Gitano, con otras entidades en Málaga, Raval, por diversa, INCIDE, etcétera, es vital, es esencial. El número de familias que están, he pedido datos a ver qué proporción hay de familias gitanas. No es fácil tenerlo porque a veces la protección de datos te impide profundizar mucho en eso y tienes que hacerlo con mucha delicadeza. Nosotros tenemos los datos de un miembro o más de uno de una manera tal por no crear sensación digamos, de que clasificamos por condición de origen racial, etcétera, pero viene bien tener esa información para situarnos, sobre todo para ser constructivo, para utilizarla adecuadamente, ¿no? Y ahí calculamos hay unas 4.000 familias o más que tienen los niños que son casi 9.000 que se acogen a los programas de pro-infancia y que puede haber como unas 1.000 aproximadamente de familias de origen o de condición gitana. Y la realidad es que los programas de Fundación va muy bien incorpora lo que funciona de porcentaje de aprobados de eso, etcétera, es alto. Pero yo creo que hay que hacer más. Lo decía con Tamara y con Juanjo desde Málaga por teléfono creo que tenemos que ser más proactivos y siempre que tenga ocasión algún acto lo transmito. Tenemos que conseguir que sean ejemplos los que acaban basillero, los que acaban la universidad, los que están integrados en el mundo laboral, ejemplos de cómo se puede poner esperanza en ello. No el trabajo habitual, el mercadillo, la venta ambulante, etcétera, los que son un poco ahora tradicionales desde hace años en el mundo gitano, sino como normalización y como una integración plena. Y nos queda mucho camino por recorrer. Se ha hecho. Le he oído a ellos y le he oído, es verdad, en 30 o 40 años se ha hecho en el mundo gitano más que en los 500 años anteriores. Eso es un poco el patriotismo constitucional que podemos compartir en esta materia. En el mundo gitano voy a decir, hombre, estoy orgulloso de un país que me reconoce mis derechos hoy. Por lo menos, en teoría, quedan cosas por hacer, quedan cosas por hacer para que eso sea de verdad igualdad de oportunidades con la educación. Pero cabe duda que tenemos una herramienta tenemos un libro, nuestro libro, nuestra constitución, que puede valer para ellos. Y eso valdría también en el tema de la inmigración. Son más recientes, ahí no tenemos las décadas que tiene Europa de segunda, tercera generación, etcétera, pero ya va viéndolas. Y yo creo que ellos se dan cuenta que nuestro país le ofrece unas oportunidades en derechos que en sus países de origen no tienen. Marruecos no tienen las posibilidades de libertad y democracia que tienen España, los que viven, los casi 10.000 marroquíes que viven en nuestra ciudad. Por lo tanto, también ahí yo creo que puede haber un elemento de orgullo, de autoestima, de incorporación y de hecho se produce. Hemos conseguido que en Malagaya las asociaciones que cooperan al desarrollo de Marruecos, que es darle un poco la vuelta al tema, que lo vean no como una cosa pasiva, se conviertan en elementos proactivos. Y debo ir terminando. Creo que con esto un poco las pinceladas son herramienta esencial, argumento esencial la educación en todos los frentes, en los temas, digamos, que pueda ser población en situación de marginalidad o tendente a la marginalidad como gran elemento. Y donde hay que hacer un gran esfuerzo, donde no solo los niños, es las familias, es la sociedad la que tiene que vivirlo así. Y cuanto más serilla se hable, se plantee el tema, nosotros desde Sinteres y Competencias hablamos mucho, yo hablo mucho de la educación, siempre que puedo. Y organizo actos para premiar a los que hacen el esfuerzo de tener mejores notas. Reconociendo el esfuerzo de todos, no solamente de los que saquen 10, en cada asignatura, en toda la asignatura de cada curso, etc. Bueno, en esa dirección, me invitaba Oriolo a decir algo de cómo se pueden ganar elecciones con estos temas. Bueno, pensamos que una política de inclusión social es necesaria, eso es lógico, forma parte de una política completa. Tienes que plantear respuesta a todo, reconociendo que no tenemos en nuestras manos todas las herramientas. Tenemos que coordinarnos muy bien con las otras administraciones, en lo posible, la autonómica y la estatal, en los sistemas que no son nuestros, y esperar que algún día, alcalde, pues arriba con las cosas, pues los ayuntamientos tengan más autonomía para dar respuesta adecuada a estas cuestiones. Estuve en la etapa constituyente, fue una pena que la institución no consolidara claramente las competencias y, digamos, la autonomía de los ayuntamientos, porque quedó a la decisión de cada autonomía. Y yo creo que ahí luego las autonomías querían afirmar su poder, su espacio, y se olvidaban de que había que ser coherentes y pasar al ámbito local competencial, que hubieran dado respuesta con más facilidad a estos temas, en mi criterio. Aprovecho para, ya que estaba hablando de ello, en reforzar la tesis que sostengo de que queda pendiente ese gran paso en España. Algún día será. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias. Muchas gracias, alcalde. Vamos a ver un primer turno en la mesa. Yo retengo de su intervención la importancia que usted le da a la educación. cuando yo era corresponsal en París hubo un primer ministro que fue antes ministro de Educación Nacional que decía que la escuela era le berceau de la republique. En catalán sería el brasol de la república y en castellano la cuna de la república. El problema que se plantea y lo introduzco como elemento en esta ronda que vamos a abrir ahora es que, por ejemplo, en Francia las zonas de educación especial la CEP es donde mandan los alumnos de magisterio que acaban de salir de la escuela y los buenos maestros van a las zonas de París y los barrios más holgados porque tienen más puntos es decir que aquellos alumnos que más necesidad tienen de atención son los que tienen los maestros noveles que pueden tener muy buena voluntad pero son noveles y los maestros más experimentados van a las escuelas donde hay alumnos que tienen entre otras cosas el refuerzo en casa. Esa es una que va llegada también a cómo es administrativo de la diversidad tendría que un poco afectar un poco al sistema mismo de la organización del funcionariado en la administración pública cuando ustedes quieran. Sí, bueno he hecho esta provocación pero también un proceso migratorio o una sociedad con diversidad puede seguir siendo una sociedad cohesionada y el proceso migratorio puede combinarse con éxito o nos podríamos referir a otras diversidades no debidas a migraciones como el caso del pueblo gitano que es una migración de hace cinco siglos ya estaría bien que no la consideramos en estos términos después de cinco siglos ¿no? puede ser exitoso si hay movilidad social en la segunda generación claramente o en la mal llamada segunda generación porque hay mucha gente que no le gusta esta tecnología con razón claramente entonces aquí hay una prioridad absoluta que yo en la primera intervención he dicho lo mismo con otras palabras que eran intentar evitar que la desigualdad se identifique con la diversidad y este es el gran reto que tenemos ahora si sobre las nuevas migraciones se establece una mirada social y una serie de techos de cristal similares a las que ha sufrido el pueblo gitano durante cinco siglos pues esto es un desastre entonces hay que evitarlo para el pueblo gitano y para todas las diversidades claramente la educación es fundamental fundamental y si reuniéramos expertos yo no lo soy por supuesto pero me gusta escucharlos y leerlos de vez en cuando en educación nos dirían dos cosas muy claras una la formación inicial del profesorado como se ha mencionado aquí y los incentivos al profesorado para estar los mejores en los sitios más difíciles por decirlo llanamente y otra gran medida que se habla mucho es dedicar alrededor del 6% del PIB las dos medidas son buenísimas indiscutibles fruto de este consenso nos podemos ir a casa contentos con las dos medidas pero el 6% del PIB no creo que ocurra el año que viene ni quizá el siguiente y si ocurriera dentro de 5 años tardaría no sé cuántos más en dar resultado y si mañana por la mañana tuviéramos la mejor facultad de pedagogía del mundo los resultados tardarían no sé cuántos y yo como me encargo de inmigraciones pues digo oigan perdonen tenemos una urgencia que es la segunda generación o los hijos de la inmigración que están hoy en la escuela y necesito algunos resultados a corto plazo y entonces ¿qué hago? seguir reivindicando estas cosas por supuesto más inversión más formación inicial de profesorado elementos estructurales claves pero también digo oiga y de lo que hay ¿qué funciona? porque yo me miro las escuelas las evalúo y veo que hay unas escuelas con los mismos recursos que la escuela de al lado y que funcionan yo veo una escuela en el Prat por ejemplo con mucha población gitana que desde hace unos años está llevando unas prácticas que ha reducido el absentismo escolar una barbaridad y entonces me miro estos casos y digo ¿y estos que consiguen resultados a corto plazo? ¿cómo lo hacen? y con esto insisto entre otras cosas porque veo aquí la mirada de un sindicalista del mundo de educación muy cerca que sigue faltando y reivindicando la inversión que en estos bancarlas estamos totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo ah perdón pero ¿qué hacen estas escuelas? ¿qué hacen estas escuelas que tienen utilidad a corto plazo? más tiempo de estudio entonces yo soy partidario de recuperar la sexta hora por ejemplo que tienen las concertadas y no tienen las públicas por ejemplo más participación de los familiares ¿cómo se ha reducido en esta escuela el absentismo de la población gitana? con mucha formación a familiares y con mucha participación en los centros de los familiares participación incluso de los familiares en las aulas formación de los familiares ¿qué dificultad tienen los hijos de los inmigrantes? extra que sus padres no conocen nuestro sistema escolar yo intento ayudar a mis hijos con el sistema escolar catalán pero si estuvieran en el sistema escolar finlandés pues ya les digo a todos ustedes que no los podría ayudar igual entonces introducir formación y cosas que a veces no son muy originales pero que funcionan como refuerzo escolar estas cosas y después un cuarto elemento que tiene mucho que ver con los diálogos por la interculturalidad y es que en la escuela sea de todos en la escuela todos se vean reconocidos si todos los niños como decía en la primera intervención de Cataluña o de Europa o del mundo cuando acaban su educación primaria supieran cuatro nociones de las lenguas de todos sus compañeros cuántos niños o subieran la historia del pueblo gitano cuántos niños que hoy ven la escuela como un ser extraño cuántas familias para las cuales la escuela es un objeto volador no identificado que se planta en medio del barrio pero que no tiene nada que ver con el barrio dirían oye mamá hoy en el colegio no ha hablado de nosotros esta escuela es la nuestra cuántos niños y esto lo tenemos comprobado porque hay decenas de casos que lo estamos impulsando niños hijos de padres o de madres que son analfabetos y están haciendo cursos de alfabetización dentro de las escuelas yo soy muy pesado con esto solo subvenciono cursos de alfabetización que se hacen dentro de las escuelas ¿por qué? porque estos niños dicen caray mis padres entran en la escuela esta es mi escuela se hacen amigos saludan a los profesores crean una relación los mismos profesores tienen una visión de las familias muy distinta las tienen mucho más cercanas entonces esas cosas también hay que hacerlas las hay que hacerlas hoy porque los resultados los necesitamos para hoy yo creo que la educación es esencial lo he comentado antes en la etapa anterior el 40% de los recursos que teníamos en inmigración lo dedicamos a educación cuando había un ministerio de educación o sea fíjense si nos parecía que era básico importante pero visto el panorama actual y lo que hemos vivido en la última década yo creo que el tema de la educación es importantísimo pero para todos los niños y niñas de este país jóvenes y jóvenes de este país es decir hay que reforzar todo el sistema educativo hay que cambiar también la administración educativa si queremos porque en un colegio funciona bien y en otro no a lo mejor hay que cambiar también la administración educativa o como o como se aborda la formación del profesorado pero hay que invertir recuerdo que en los últimos años hemos ido decreciendo la inversión pública en educación hay que recuperar esta inversión si no estamos hablando de la importancia de la educación pero son palabras entonces esto yo creo que es un tema primordial dos estoy de acuerdo con el alcalde yo soy municipalista creo que los ayuntamientos pueden hacer muchísimas cosas incluso en educación aunque no tengan competencias pero pueden apoyar en muchos temas extraescolares en muchos temas de entorno en muchos temas de convivencia de barrio que lo que hace es ayudar a todo el proceso también de integración creo que para mí el futuro es la educación es la convivencia en los barrios por donde hay que apostar si queremos trabajar bien la diversidad y es dar esas competencias a los municipios para mejorar todas estas políticas y un tema dentro de la educación que me escuece es la formación profesional a todos se nos llena la boca de que es importantísimo pero yo estoy viendo como en comunidades se va desmontando por ejemplo en Madrid donde vivo cada vez es más complicado se están privatizando unos niveles es decir hay cursos de formación profesional que valen 7000 euros al año esto no puede ser entonces si nos creemos en el tema de la educación nos lo tenemos que creer en serio y yo creo que está afectando a toda una generación y cuando hablo de toda una generación me da igual que sean hijos de españoles o de inmigrantes hay que apostar por la educación porque los recursos humanos de este país que valor tiene su capital humano es decir cómo vamos a afrontar el futuro la digitalización las nuevas tecnologías el cambio de paradigma de empleo que los empleos no van a ser como son ahora tenemos que preparar a la sociedad para esto y aquí hablo para todos es decir y especialmente para estas segundas generaciones que también es verdad que a veces han venido en plena adolescencia con el choque cultural tan importante y la falta de recursos de apoyo que hay en el sistema escolar estos chicos estas chicas se nos pierden se nos pierden totalmente y le pasa a muchos y además tenemos la experiencia del pueblo gitano y tenemos unas grandes buenas prácticas en el pueblo gitano que podemos visualizar para que no nos pase con esta generación de chicos y chicas de padres inmigrantes que han venido en plena adolescencia y que los podemos perder para el sistema Mercedes supongo que si quieres decirnos voy a ser nuevamente tu voz y respondo es sobre la responsabilidad pública un poco de la promoción de la multiculturalidad sobre todo en los centros y en otros sitios es mucha en distintos niveles dices Mercedes la interculturalidad es mucho más cotidiana de lo que se cree pero no la percibimos como tal incorporamos palabras extrañas bueno extranjeras Halloween o chaval chaval es en calor verdad chico son un ejemplo de préstamos léxicos pero de otras lenguas que utilizamos como propias esto es un ejemplo de interculturalidad pero debemos apostar por la promoción de una interculturalidad que signifique abrazo entre culturas para ello el discurso político ha de ser responsable comprometido y solidario y no incendiario como últimamente y tristemente venimos escuchando por determinados agentes políticos desde la administración se ha de trabajar en la promoción de la interculturalidad en primer lugar reconociendo aquellas culturas que históricamente viven y conviven en todo el territorio español es el caso de la cultura gitana y por supuesto poner en valor aquellos elementos culturales que ayudan y vertebran la construcción sana de personas sociedades y grupos y por último y no menos importante crear espacios donde se visibilice esa realidad intercultural que somos muchas gracias Mercedes y Isabel por auxiliarla yo propondría un último turno al alcalde de Málaga y si les parece cerraríamos aquí este coloquio para poder ganar tiempo porque vino el reloj y llevamos media hora de retraso sobre el horario previsto si les parece bien hacemos una última intercindio voy a hacerle una pequeña provocación porque antes he hecho he leído su largo currículum político y su trayectoria política a veces hoy hemos hablado muy tranquilamente de diversidad referida sobre todo a la diversidad interior pero también exterior que nos llega ¿no cree usted que España en lo que se hizo en la transición año 78 o 79 después con el estatuto de Cataluña y el estatuto de Andalucía el referéndum andaluz etcétera etcétera hacer tener a orgullo haber sabido administrar aquella diversidad en aquel tiempo y que en aquel terreno en el terreno interior en vez de haber avanzado hemos retrocedido algo una pregunta un poco ajena al tema pero relacionada también relacionada yo creo que no es ajena al tema porque creo que del grado en que sepamos administrar nuestra diversidad interior dependrá también la capacidad con saber administrar la diversidad exterior yo creo que la diversidad interior lo hemos organizado bastante bien yo creo que el tema del estado de la autonomía da respuestas a esa diversidad creo que las características diferenciales de la diversidad cultural de comunidades como la que aquí nos acoge Cataluña País Vasco Paragón también Galicia etcétera están claramente como digamos consolidadas y la posibilidad de que sobre ellas los gobiernos respectivos desarrollen unas políticas que sean exitosas que satisfagan a la demanda de los vecinos y vecinas en ese sentido pero volviendo al tema porque mientras hablaba me quedan algunas cosas por añadir sobre el tema educativo y quería compartirlas con vosotros es un estudio que ha hecho el Banco de España especialista en historia económica que me impactó mucho lo he comentado alguna vez que es el estudio de la población europea Alemania Reino Unido en mitad del 19 como estaba de alfabetizados estaban 70-80% muy pocos analfabetos en cambio en la Europa Mediterránea España y Italia estaban un 30% solo de alfabetización y es la diferencia siglo y medio después la diferencia económica de desarrollo está ahí o sea la importancia de que no quede nadie atrás en materia de educación es esencial para que haya menos diferencia entre países y menos diferencia dentro de los países en España en esos momentos había en Álava un 50 y tantos por ciento de población alfabetizada en Almería solo el 14% la diferencia entre el norte y el sur de España está ahí está ahí ¿por qué? porque la educación en el 18 en España no había porque íbamos con retraso 19 fue un siglo fallido para España yo creo que el 20 la segunda parte a partir de los 78 al menos aprovechaba bien el 21 espero que lo aprovechemos bien también eso para un poco insistir más en esa idea y luego la importancia del tema de la igualdad en el tema de la mujer a mí me alegra mucho que los datos que tenemos del secretario gitano en cuanto a las chicas que están haciendo eso superan a los chicos eso es fundamental antes no era así yo me he encontrado hace ya de estos 15 años por ahí matrimonio joven una mujer joven de 20 y pocos años cargada de hijos sin haber hecho estudios hay que agitar y yo les decía pero como en tus hijos por favor no repita el modelo que lo que has hecho que estudien las chicas que estudien que se preparen cuando se casen que tengan capacidad de poder ser independientes y no están esclavizadas no pueden romper si el matrimonio no funciona tienen que vivir como sea a veces en un infierno depende de los casos es esencial felizmente eso va cambiando va cambiando y es un gran es una gran noticia por otra parte cuando hablamos de vivienda dos ideas más es importante que lo veamos como una política que no solo de ladrillos sino que es una política que tiene que ser acompañada de inclusión social cuando alguien no tenía vivienda yo me acuerdo un programa de sabolismo que se hizo en Andalucía al final de los 90 yo entonces no era alcalde era alcalde del lado de urbanismo y yo defendía que fueran comprando vivienda en barreras populares alquilándola integrándolos no hacer nuevos guetos que es lo habitual teníamos un gueto que todavía existe en los asperones que yo quería que se hubiera hecho lo que se hizo al final de la sabolismo se quiso hacer un pequeño gueto y una barriada cercana que no era de ese tipo protestó porque la xenofobia estaba muy clavada y en fin no tengo que insistir en ello el rechazo que se produjo en la zona de los Prados y amigos de Málaga lo recordarán más o menos y entonces la Junta me hizo caso la rehabilitamos nosotros y la alquilamos y controlamos queda haber hecho más pero nos faltaban esas competencias políticas sociales y he pedido un estudio de que ha pasado con esas 50 familias de energizadas integradas de una manera muy aleatoria en distintas barreras populares a ver cómo ha ido funcionando y por otra parte comentaros también que en materia de inmigración hemos desarrollado una política de prevención de la radicalización violenta que muchas veces no sabes en qué medida tiene resultado porque eso no lo mides pero tú estás sembrando que es mediante los servicios sociales identificas cuando hay un cambio de conducta cuando hay alguien que se aísla cuando hay alguien que deja de estar que está enfrentado con su familia un chico joven trata de identificar y vas a la raíz y puedes encontrar que hay pues un imán una mezquita que está dando unos discursos más o menos radicales no es fácil el tema porque hay que hacerlo con mucha delicadeza luego hay que colaborar con la fuerza de seguridad porque tiene información que es clave pero hemos empezado y eso ha despertado mucho interés a nivel internacional y a nivel nacional como experiencia piloto que seguiremos con ella bueno es un tema muy colateral muy especializado dentro del tema de la inmigración pero como ha estado y eso crea una dinámica negativa todo lo que sea evitar eso prevenir y evitar estamos haciendo algo porque la integración sea más normal para que no haya rechazo el rechazo surge si hay este tipo de cuestiones si la gente dice ah es que nos quita la plaza de los colegios me hacen competencia en el hospital las viviendas sociales se las llevan ellos antes que las familias eso es lo que hay que romper también con la realidad de la estadística y tardan yo creo que eso lo estamos consiguiendo aceptablemente bien pero vuelvo al tema de la educación que es la cara y es un tema que se nos escapa yo ya no digo si es más dinero si es mejor es maestro si es que las familias estén más mentalizadas en ello es todo un cambio el sistema educativo nosotros colaboramos quería estrella mucho en temas de actividades transescolares ciudad educadora llevamos muchas ciudades pero no es el meollo digamos los elementos nucleares de la educación son elementos complementarios para que conozcan Málaga conozcan cómo funciona la vida municipal la vida de la ciudad se sitúen en el mundo de alguna manera pero lo que es esencial para que un informe pisa repitirme este tema que esta historia salga bien y no haya fracaso escolar en eso no podemos nosotros opinar yo creo que España no ha abordado este tema hasta ahora es una para mí de las lagunas de la historia de la democracia española creo muchas gracias había un político catalán que decía que política que política quiere decir pedagogía yo les felicito a ustedes a los cuatro ponentes y a usted porque creo que han hecho política pedagógica que es lo contrario de la política demagógica a la que a menudo ustedes acostumbrados gracias esta mesa estará moderada por Joaquín López Bustamante periodista y gestor cultural director de la revista Cuadernos Gitanos colaborador de Radio Nacional España donde codirige y presenta el programa Gitanos Arte y Cultura Romaní en Radio 5 y en Radio Exterior de España por el cual fue distinguido con el premio Comunica con Conciencia 2018 que otorga la propia Fundación Secretariado Gitano pues han colaborado numerosas ONGs organizaciones gitanas he impartido conferencias y cursos en distintas instituciones sociales y académicas españolas y europeas es miembro además del consejo asesor del Instituto de Cultura Gitana buenas tardes y bienvenido tú mismo nos presentarás a la mesa que tenemos en este momento adelante bueno muy buenas tardes buena tarda me van a permitir también que les salude en lengua gitana la Chodibés vamos a comenzar esta segunda mesa de diálogos por la interculturalidad en este como dicen en el precioso español de América conversatorio que vamos que vamos a tener nos acompañan Ángeles Solanes que es catedrática de filosofía del derecho de la Universidad de Valencia y presidenta del consejo para la eliminación de la discriminación racial o étnica con una larguísima trayectoria en pro de los derechos humanos también tenemos a Trinidad Muñoz antropóloga actualmente está realizando el doctorado sobre la participación política y comunidad gitana y también ha tenido mucha vinculación con la asociación de enseñantes con gitanos uno de sus campos de actuación ha sido la educación también y luego también nos acompaña Vicente Zapata buenas tardes que es profesor titular de geografía humana en la Universidad de La Laguna en Tenerife y director del Observatorio de Inmigración de Tenerife y de varios proyectos de intervención comunitaria a todos ellos muchísimas gracias por compartir este conversatorio con todos nosotros en una fecha en el que ayer precisamente celebramos la conmemoración el Día Internacional de los Derechos Humanos un 10 de diciembre de 1948 la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamaba la Declaración Universal de los Derechos Humanos y verdad que desde hace mucho tiempo existe un debate de esa tercera generación de derechos o esa nueva generación de derechos que a mí me gustaría al menos introducir en el debate no solamente se habla de los derechos de medioambientales o de los consumidores o de la protección frente a las nuevas tecnologías pero también yo hablaría de los derechos identitarios yo no sé si ustedes comparten conmigo parafraseando un poco a Get que tolerar es casi ofender entonces el derecho a la propia identidad no tanto el derecho a la diferencia el derecho a la propia identidad a sentirse orgulloso de la pertenencia a una comunidad una etnia ese orgullo identitario además poderlo manifestar libre y públicamente en estos momentos en los que el auge de posturas extremistas excluyentes también del anti-gitalismo en toda Europa las noticias que nos llevan que nos llegan de Bulgaria son atroces un proyecto de ley que espero que no llegue a hacerse en el que siguiendo prácticas de pura eugenesia nazi pues pretende limitar los embarazos de las mujeres gitanas y pretenden pretenden quitar las prestaciones sociales de aquella gitana que tenga dos o más niños pura eugenesia solamente quiero dejar alguna reflexión como un nuevo paradigma sobre las minorías aplicable al mundo académico a las organizaciones sociales y a las y a los a los poderes públicos de alguna manera para que todos ellos dejen de ver a las minorías como objeto de estudio y empiecen a verlas como fuente de conocimiento a partir de ahí podemos hablar del verdadero sentido de la interculturalidad no podemos hablar de interculturalidad cuando las asimetrías las desigualdades son tan grandes y no podremos hablar de interculturalidad de una manera cabal si no existe un real y efectivo empoderamiento social cultural y político de las minorías si os parece comenzamos la charla y el debate y Ángeles que estás a mi lado cuando tú quieras es tu tiempo gracias en primer lugar gracias a los organizadores enhorabuena por la excelente organización de los diálogos nos han pedido que hablemos cinco minutos así que yo voy a hacer como un esquema como lanzar ideas de lo que quería un poco proponer comenzando por un concepto que no se ha definido que se ha utilizado pero no se ha definido y yo quiero definir el punto desde el cual hablo que es el concepto de interculturalidad entiendo la interculturalidad como la presencia de varias culturas en un determinado momento y en un determinado lugar pero que interactúan entre sí y en su versión jurídico-política el interculturalismo me parece importante porque antes se hablaba de multiculturalidad pero la multiculturalidad es un hecho hay culturas pero no interactúan entonces desde la interculturalidad desde la interactuación igualitaria de las culturas y desde el concepto de convivencia que queramos construir porque antes se hablaba del vivre ensemble del living together de vivir juntos pero ¿qué concepto de convivencia queremos? el único que ha dado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que es en el caso SAS contra Francia a propósito del velo integral es un concepto de convivencia de la mayoría de lo que la mayoría diga y yo entiendo que eso no tiene que ser el concepto de convivencia y entonces mis valores de interculturalidad tendrían dos dimensiones una dimensión social que ya salía antes a propósito de la educación y una dimensión jurídico-política a propósito de la igualdad me gustaría un poco retomando lo que se señalaba anteriormente sobre la importancia de la educación se ha hablado mucho de la educación desde un punto de vista de la educación como sistema reglado yo creo que la educación empieza en un nivel social educando también a la sociedad luego viene el sistema reglado pero los adultos también hay que educarlos hay que enseñar el valor de la diferencia el valor de la diversidad o lo que es lo mismo la idea de construir la convivencia desde el respeto a la diversidad en ese sentido creo que en una dimensión no reglada hay que construir un marco de valores como un compartido es verdad que tenemos un artículo 1-1 de la constitución que todos conocemos España se constituye una sociedad democrática que propone con valores de su ordenamiento jurídico la libertad la justicia la igualdad el pluralismo jurídico eso es insuficiente porque sigue existiendo un gran desfase respecto a aquellos grupos que no se sienten identificados dentro de ese concepto constitucional hay que construir una interculturalidad social desde una serie de valores ha salido antes alguno de los valores el respeto el respeto desde los derechos y de las obligaciones habrá prácticas culturales que no podremos incluir en ese ámbito de los derechos habrá determinadas tradiciones que no se podrán incluir pero tampoco se tendrán que imponer las tradiciones de la mayoría desde la empatía pensando que no siempre seremos las personas privilegiadas que están aquí compartiendo estos diálogos el poema de Ulrich Beck nos viene muy bien si no defendemos ahora a los que están en situación de vulnerabilidad cuando llegue el último no tendrá quien le defienda el valor de solidaridad construir un nosotros una comunidad compartida y el valor de tolerancia solo como un tránsito hacia la igualdad creo que históricamente la tolerancia ha servido para conseguir que no se penalizaran determinadas situaciones que no eran socialmente aceptadas pero que pierden su sentido cuando se habla de igualdad y en un ámbito arreglado muy rápido respecto a la educación dos cuestiones que me hubiera gustado comentar antes primero para que la interculturalidad tenga valor para que realmente esté presente en el sistema educativo en mi opinión no hay solo que incidir en los grupos vulnerables la interculturalidad tiene que presentarse en todo el ideario y el programa educativo tiene que ser transversal tiene que estar y lo digo así de claro en todos los colegios que tengan fondos públicos todos sin excepción porque lo contrario es excluir y es crear guetos donde va a haber un tipo de población que no está en otra la de los grupos más vulnerables y esto esta propuesta que yo hago digamos de que sea transversal la interculturalidad pasa por seguir reconociendo la educación como el máximo ascensor social y eso pasa también por luchar como se decía antes contra el abandono escolar que en este sentido los informes de la Fundación Secretaria de Ojitano son muy útiles antes se decía bueno las chicas gitanas se han incorporado más al ámbito de la educación etcétera sí pero los últimos datos dicen que entre 15 y 16 años es decir es secundaria entre la comunidad gitana hay un abandono del 63,7% mientras que en la población en general es del 19,4% y cuando eso se cruza con la variable de la pobreza esos rasgos se disparan y se disparan mucho más si se cruza con la variable del hecho de ser mujer entonces esto hay que tenerlo en cuenta cuando hablamos de la educación como un valor que tiene que estar presente para poder introducir la interculturalidad desde un enfoque basado en derechos humanos no desde los derechos humanos desde un enfoque transversal basado en derechos humanos y la segunda cuestión la segunda dimensión es la dimensión jurídica de la interculturalidad los valores de la interculturalidad en el ámbito jurídico jurídico político el valor por excelencia es la igualdad pero yo creo que hay un punto de partida que tenemos que reflexionar todos sobre cómo se construye la desigualdad y la dominación tomando como excusa la diferencia siempre el diferente es desigual es inferior y siempre el diferente es objeto de dominio lo que hay que hacer para construir una política un ordenamiento jurídico que realmente tome en consideración la interculturalidad desde la perspectiva de la igualdad está en el presente la clásica teoría de las tres R's reconocimiento de esas minorías de esos grupos vulnerables representación en todos los ámbitos los ámbitos de participación pública sobre todo para que tengan sus referentes yo por ejemplo que ha dicho que en este momento tengo la suerte de ser la presidenta del consejo para la eliminación de la discriminación racial o étnica aspiro a que una mujer gitana o a que una mujer negra o a que una mujer no española dirija ese consejo sería en mi opinión un reto para la igualdad la igualdad en el ámbito formal ha conseguido muchísimo tenemos un progreso muy grande en el ámbito del derecho antidiscriminatorio hemos apelado mucho al código penal no un agravante en contra de discriminaciones por motivos racistas el artículo 22.4 del código penal etcétera pero persiste la desigualdad en el ámbito material es decir no hemos conseguido una igualdad real no hemos conseguido implementar esas normas antidiscriminatorias de igualdad y en este sentido yo creo que todos los agentes sociales los aquí presentes las administraciones cada uno de nosotros las ONG nosotros como ciudadanas y ciudadanos tenemos que hacer la reflexión de hasta qué punto es importante reconocer la existencia de un racismo duro cada vez más duro en la terminología de Bauman que va sustituyendo progresivamente este racismo líquido débil que tenemos incluso en el lenguaje de la comunidad gitana esto lo sabe muy bien porque ha sido durante siglos objeto de ese racismo y para yo quería preguntarle a Trini por esto último que estás termina termina perdón no no perdón perdón nada nada pregúntale Trini no 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 pregúntale 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 a ver bueno lo primero es dar las gracias a los organizadores y especialmente a Isidro y a Carmen y hay mucho que decir la verdad es que no solo lo que tanto yo misma como el resto de los intervinientes nos habremos preparado para para comentar y compartir con todos ustedes sino todo lo que se ha ido recogiendo a lo largo de de la jornada de hoy de los intervinientes y de lo que hemos ido comentando en casillo hay mucho que decir sobre este tema pero me gustaría ser al menos intentar intentar ser sistemática y dar algunas ideas ella lo estaba diciendo es decir además han nombrado dos cosas fundamentales han nombrado a Bauman como la metáfora de la sociedad líquida y ese racismo líquido en contra de ese racismo duro y algo que acabas de decir la igualdad es evidentemente la utopía es a donde debemos de llegar pero no es la situación que estamos viviendo y pregonar que vivimos en una sociedad que se mueve en ámbitos de igualdad aceptable pues a mí me parece que es cuando menos una manera de maquillar la realidad es cierto que hemos conseguido mucho en el ámbito legislativo con nuestra legislación hemos conseguido que en el territorio español nuestra legislación avance y sea una legislación comparada con el marco europeo importante en materia de igualdad ahora acaba de salir el real decreto de igualdad de tratos está previsto que salga ya por fin la ley de igualdad de tratos y no discriminación es decir tenemos un marco del legislativo fuerte pero claro que ocurre que la sociedad va siempre por delante del marco legislativo el marco legislativo siempre va por detrás y nosotros tenemos la sociedad que tenemos y que hemos construido entre todos aquí no vale echarle las culpas a unos y a otros no es decir es verdad que yo mi voz hoy va a sonar de una manera muy específica y además creo que es bueno que sea así hay una diferencia entre la población migrante entre la población que llega y entre la población hijos e hijas de esas personas y hay una diferencia con los que somos ciudadanos y ciudadanas españolas y los hombres las personas gitanas los hombres y las mujeres gitanas somos ciudadanos y ciudadanas españolas como decía Oriol que creo que lo ha dicho va bien que ya después de cinco siglos tengamos que recordar que somos ciudadanos españoles y digo que hay una diferencia porque hay una diferencia y debe haberla porque las circunstancias son distintas no porque haya que tratar a las personas de manera distinta sino porque hay que encarar las situaciones de manera distinta entonces yo mi voz hoy suena así evidentemente yo he hecho tú lo decías estoy ahora mismo terminando mi tesis doctoral yo lo he hecho al revés todo como casi todo en mi vida terminé mis estudios y no hice inmediatamente la tesis yo terminé mis estudios y empecé a trabajar y he pasado por todo el arco que se puede pasar movimiento asociativo proyectos europeos administración pública y en ella sigo haciendo además ahora algo que nada tiene que ver con lo que a mí me calienta el corazón hice ahora cuando estoy haciendo la tesis ¿por qué digo esto? porque me ha permitido todo este tiempo estas casi van ya para 30 años y creo que son 30 años ya de vida laboral me ha dado tiempo de conocer muchas realidades de enfrentarme a muchas realidades de compartir tiempos con muchas personas públicas administraciones públicas partidos políticos y eso me hace tener cierto cierto enfoque que obviamente no es el único ni el mejor pero creo que es un enfoque bastante general y yo creo sinceramente y lo voy a decir aquí que la cuestión lo que tiene que ver con la cuestión de los ciudadanos españoles gitanos es una cuestión que está sin resolver está sin resolver y hemos se han hecho cosas si ha habido proyectos si ha habido buena voluntad si ha habido participación sí pero está sin resolver y está sin resolver a mi juicio y después de tantos años en esta historia porque no hay una verdadera concepción de lo que es la diversidad española yo me voy a ceñir a la población gitana española que somos ciudadanos y ciudadanas españolas gitanas no voy a hablar de otros ciudadanos gitanos que vienen de otros puntos de Europa de hecho Trini a ti te dirán como a mí y a tantos gitanos eso tan recurrente de cuántos gitanos viven en España en España no viven 800.000 gitanos hay 800.000 españoles y españolas que somos gitanos yo siempre digo que a mí en esa lista no me han contado porque a mí nadie me ha llamado por teléfono para decirme oiga no pero ni a mí ni a nadie de mi entorno entonces yo soy una ciudad soy una mujer soy una mujer española soy una mujer española gitana y después soy universitaria madre militante política ve lo que tú quieras ¿qué quiero decir con esto? la identidad que es un concepto que ha salido hoy muy a menudo la identidad no es una identidad la identidad son identificaciones yo soy una mujer y soy del Betis ¿vale? soy del Betis ¿eh? ya mucha honra ¿no? y soy española y soy andaluza es decir las identidades son identificaciones que las personas voluntariamente decidirnos ascribirnos ¿eso qué quiere decir? mi familia es gitana sí señor mi padre y mi madre mi padre que en gloria esté y mi madre por los cuatro que están pero eso no significa que los demás hayan de verme solo como una mujer gitana y si te colocamos aquí ya no puedes estar en ningún otro sitio ¿perdona? yo puedo estar en todos los sitios en los que humana honesta y coherentemente sea capaz de llegar ¿no? entonces por eso digo que está sin resolver porque para muchas administraciones públicas yo trabajo en una administración pública antes estaba en la Junta de Andalucía y ahora estoy en el Ayuntamiento con lo cual puedo hablar con conocimiento de causa y además milito en el partido que sostiene al Ayuntamiento con lo cual con más con conocimiento de causa es muy difícil es muy difícil que dejemos de ser un problema cuando al problema se le pone el apelativo gitano y es muy difícil convencer de que en verdad no somos problema salvo cuando se nos echa en cara aquí se ha hablado de educación y se han hablado también de guetos se han hablado de muchas cosas la educación educación tenemos todo a mí me gusta siempre hacer esa diferenciación la educación es lo que me enseñaron en mi casa mi padre y madre a mí a ti a aquel a usted a todos la formación es otra cosa formación es otra cosa y cuanta más formación más mejor como dicen en mi tierra la educación es otra cosa pero se ha hablado aquí de barrios y de guetos ¿existen guetos en España? sí, existen guetos guetos de pobreza no guetos de gitanos porque los gitanos no son una clase de algo que hay que que envolver en un papel y poner una etiqueta hay guetos guetos de población y los colegios en esos guetos Jesús anda por aquí hemos hablado mucho tiempo de la necesidad de la escuela inclusiva pero es que la escuela inclusiva no es solo lo que ocurre dentro de la escuela la escuela inclusiva es lo que ocurre alrededor de la escuela y se habla mucho de la escuela pero yo no he oído hablar de la transformación de los barrios donde viven las personas y sin una cosa la otra no va a funcionar porque esas criaturas que van a las escuelas cuando salen de las escuelas vuelven a su lugar y digo criaturas niños niñas sean no sean entonces a mí me duele y me sigue escociendo que después de 30 años que lo digo y la boca llena son 30 años lo que llevo lidiando y oye qué bien llegar a 56 creo que Vicente también quería hacer un pequeño resumen de su intervención sí y conectando contigo creo que voy a intentar afirmar la idea de que la clave está en el barrio la clave está en los barrios no en los guetos en los barrios me gustaría empezar también dando las gracias por la invitación para estar con ustedes hoy aquí después de un largo viaje que me trajo hace un ratito desde la isla de Tenerife estamos celebrando y quiero conectarlo con algunas cuestiones que se han dicho esta tarde estamos celebrando en Tenerife los 10 años de un proyecto que llamamos Juntos en la misma dirección he salido temporalmente gracias a la invitación de Jaume la Naspa muchas gracias Jaume y las otras entidades que patrocinan este evento para compartir con ustedes 5 minutos 4 minutos y luego el coloquio y me gustaría enlazar esto con algo que antes Estrella Rodríguez planteó en su intervención Estrella habló de lo que ocurrió en el pasado seguimos estando bastante anclados en el pasado en ese pasado que a muchos y a muchos proyectos y a muchos profesionales los dejó tirados porque muchos proyectos se truncaron muchas acciones quedaron ahí sin poder finalizarse y cuando yo les digo que estamos celebrando el décimo aniversario de un proyecto que tiene que ver con la gestión de la diversidad cultural y lo estamos celebrando presentando un marco estratégico para seguir trabajando a favor de la convivencia intercultural en la isla de Tenerife y que nuestra ilusión nuestra motivación nuestra aspiración es llegar al millón de habitantes que casi residen en la isla de Tenerife pues tengo que sentirme muy muy feliz porque Joaquín lo ha construido una minoría no solamente con su conocimiento sino con la acción porque nos olvidamos que no podemos quedarnos solamente en el conocimiento tenemos que trasladar ese conocimiento a la acción a la acción y en muchos casos durante esta época durante incluso una época en la que hemos estado con una crisis económica y donde había muy pocos recursos económicos para poder abonar proyectos iniciativas de este tipo de cuestiones han sido las minorías han sido las personas migrantes en muchos casos las que han tomado la bandera y las que han entre comillas las que han jalado por ejemplo de las universidades de los académicos de las personas que podemos más o menos hacer ciencia con más o menos fortuna entonces a mí me gustaría esta noche compartir con ustedes lo importante que es desde el punto de vista de la interculturalidad esa idea de que la interculturalidad es interacción y que la acción es participación a todos los niveles en todos los contextos y fundamentalmente en el contexto más próximo en el barrio si queremos transformar algo tenemos que empezar por transformarlo inmediato y lo inmediato primero somos nosotros nosotros cada una luego la familia luego la manzana y luego el barrio y en el barrio encontramos el sector educativo encontramos el colegio encontramos los centros educativos encontramos el sector de la salud encontramos el sector asistencial encontramos las políticas locales nos encontramos con los ISIC aquí hay hoy algunos profesionales que trabajan en ese hermoso proyecto desde hace mucho tiempo la crisis afortunadamente no lo barrió todo la crisis afortunadamente lo que ha provocado en algunos lugares ha sido que nos hayamos tenido que reinventar hacia un modelo diferente donde las personas los colectivos las minorías han adquirido un nuevo protagonismo que nos está ayudando a transformar o nos debería ayudar a transformar nuestra realidad para mejorarlo entonces cuando yo hablo ahora de Tenerife vive diversidad que es nuestro sello de cara al futuro pues estoy hablando de que en los últimos tres años un montón de personas diversas de la isla de Tenerife no las instituciones públicas que también sino muchas personas muchos colectivos algunas comunidades han sido capaces de construir un marco estratégico que es algo así como un plan estratégico para gestionar la diversidad y para trabajar a favor de la convivencia intercultural decía antes convivencia intercultural interculturalidad básicamente interacción para que se produzca interacción tiene que haber unas condiciones apropiadas tenemos que construirlas porque la interacción en muchos casos no se produce por generación espontánea tenemos que generar esas condiciones ¿qué instrumento podemos utilizar? porque realmente es un instrumento el instrumento de la participación la participación favorece por una parte la inclusión social de las personas que quieran incluirse y también favorece la construcción de marcos de convivencia y yo creo que no hay nada mejor que construir convivencia haciendo convivencia porque en muchos casos nos planteamos muchos marcos de carácter teórico pero cuando bajamos a la realidad pues no sabemos cómo hacerlo entonces esos procesos que tienen que ver con la participación deberían de ser procesos que nos aporten fundamentalmente y sobre todo aprendizaje porque es que a veces no sabemos cómo construir convivencia porque nadie nos ha enseñado en muchos casos hemos tenido que acudir en diferentes momentos y adaptarnos a diferentes a diferentes contextos y el contexto actual como antes se decía es un contexto un poco diferente me encantó algo que dijo antes Oriol es una idea ganadora la interacción la participación parece que es una idea ganadora si logramos que al final de esa interacción de esa participación se puedan derivar soluciones reales que puedan atacar que puedan enfrentar realmente los problemas que tienen las personas no quedarnos solo como también se decía antes en un planteamiento teórico en el discurso sino que realmente eso confluye en propuestas en propuestas que también se ha dicho ahora en propuestas conjuntas en propuestas colaborativas en propuestas que sumen y conjuguen la diversidad ¿dónde conseguimos eso? muy bien lo conseguimos habitualmente en el barrio ¿por qué en el barrio? también se ha hablado de aquí de identidad ¿cuál es el lugar con el que más nos identificamos? el barrio ¿por qué solemos luchar por nuestro barrio? también hay otros ideales superiores obviamente pero lo que nos convence en muchos casos es el barrio ¿no? el barrio hay que construir estrategias para trabajar a partir del barrio y que eso suba como la espuma y contamine contagie otras otras escalas ¿no? yo por lo menos lo veo así ¿no? esa cultura cívica común yo creo que aquí en Cataluña tienen una experiencia muy dilatada en eso otros quizás tengamos que aprender mucho la construimos desde el barrio ¿no? y eso tenemos que abonarlo todos los protagonistas tiene que abonarlo a la administración pública y tiene que aprender porque en muchos casos tampoco sabe trabajar en esa escala aunque ahí sí es verdad que tenemos una dimensión que es la local que tiene más experiencia que las otras tenemos que trabajar los que tenemos algo de conocimiento en la cabeza llegando a acompañando procesos en el barrio tiene también que acudir la ciudadanía porque siempre nos olvidamos y pensamos que los demás tenemos todas las soluciones y realmente las mejores construcciones por lo menos en nuestra experiencia son aquellas donde la ciudadanía está presente y es capaz de aportar es capaz de construir algo nuevo ¿no? y el empresariado que siempre nos olvidamos de ellos o de ellas que también están en el marco local y tienen mucho que aportar termino esta primera intervención el barrio el barrio es la clave el trabajo colaborativo es la clave incorporarnos todos es la clave reinventarnos y tener en cuenta el contexto en todo momento es la clave tenemos muchas claves claves que pueden emerger desde el ámbito local acudiendo también obviamente al conocimiento que nos pueden prestar ciertas entidades y ciertas personas para que esa construcción sea lo más efectiva posible Ángeles nos encontramos entonces con el fundamental papel de la educación y con una realidad en la que crecen los colegios guetos para niños pobres inmigrantes y gitanos con lo cual tenemos ahí un reto de difícil solución ¿no? Estoy enlazando un poco con el comentario que hacía ahora que me parece muy en positivo construir barrio pero entre los barrios hay grandes diferencias yo mientras hablaba pensaba en la discriminación del código postal es decir de aquellos sitios en los cuales el barrio está muy definido por el tipo de personas que viven en él y donde la convivencia va a ser entre las personas que viven en él entonces yo me surgía la duda de cómo hacer para que interactúen esos barrios tan diferentes es decir barrios donde realmente el tipo de población es en un alto porcentaje grupos en situación de vulnerabilidad y otros barrios donde no existe ningún problema no hay problema por competencia de recursos o bueno la discriminación del código postal en el ámbito educativo hay claramente colegios donde no hay absolutamente ningún extranjero en una ciudad donde hay muchos extranjeros hay colegios donde no hay extranjeros donde no hay competencias en el sistema de becas y sin embargo hay otros colegios donde bueno surgen una serie de conflictos eso es una cuestión que apunto solo muy brevemente en esta gestión de la diversidad van a haber conflictos y yo creo que es positivo porque es como va unido a las situaciones humanas y lo que nos tenemos que preparar es cómo afrontar gestionar y prevenir esos conflictos los conflictos que vienen derivados pues eso de la carencia de recursos de cuando quieres generar pertenencia pero no borrar las diferencias cuando quieres tener una cierta unidad vamos a decir política para poder gestionar pero no hay uniformidad cultural yo creo que esos problemas en la práctica ahora en muy pocos planes de convivencia municipales Barcelona tiene uno que es referencia a nivel nacional se ha afrontado y a mí me preocupa porque soy muy partidaria de lo que comentabas de la participación etcétera pero intuyo que funciona mucho y muy bien solo en determinados barrios no le pongamos etiquetas a los barrios vayamos a los barrios sin prejuicios sin prejuicios vayamos a intentar construir algo de cero con las personas que viven e interactúan en esos barrios si vamos ya con un prejuicio porque el diagnóstico previo que tenemos es un diagnóstico que nos dice que vamos a encontrar problemas si vamos a buscar problemas seguro que vamos a encontrar problemas no si yo lo decía al revés perdona que te he cortado lo decía justo al revés por ejemplo en un barrio ahora que he tenido la oportunidad de estar en la junta electoral autonómica en un barrio donde el 85% de los votos lo saca por primera vez un partido de ultraderecha y entra directamente con parlamentarios en el agujito autonómico en 17 ese barrio yo no voy con ningún prejuicio eso es un dato objetivo entonces claro ahí como vamos a hacer ahí para crear pregunto o sea como vamos a hacer para crear convivencia para poner en marcha acciones participativas que permitan por ejemplo que vaya con otro barrio donde ha sacado el 85% vamos a decir un partido muy de izquierdas por ejemplo como vamos a hacer para que esa ciudadanía interactúe porque es más fácil interactuar dentro del barrio donde tienes una homogeneidad cultural que activar medidas de convivencia entre estos barrios tan diferentes yo no voy con la etiqueta voy con lo que es un dato objetivo lo que es un dato objetivo es que en una determinada zona tú vas a tener un determinado tipo de personas y bueno si el público no lo pensase estaría bien que lo discutiéramos de una clase social de un determinado nivel económico a ver yo quiero decir algo cuando hablaba de bueno es verdad que estamos todos oscilando sobre dos ejes educación y participación participación y barrio barrio y ciudadanía evidentemente la participación arte y ciudadanía y la ciudadanía provoca esa participación eso es cierto pero hay una pata que a mí no quiero que se no quiero perderla en el debate y es que es el pensamiento crítico promover provocar fortalecer el conocimiento tiene que partir del pensamiento crítico porque eso es lo que hará que no repitamos fórmulas que ya se han visto que no dan resultados es obvio y que no repitamos o que no creemos o que no volvamos a fabricar fórmulas en las que como tú decías alguien habla y todos los demás callan que es un poco la fórmula esto que hemos hablado todo el tiempo de interculturalidad hay tres formas de acercarse a la interculturalidad una es la que se basa en la desigualdad y la desigualdad se basa en el ellos y nosotros ellos versus nosotros nosotros versus ellos con un agravante que el ellos y el nosotros varía siempre siempre y continuamente en función de quien hable por eso ahora decir tú ¿cómo nos acercamos a un barrio que tiene un perfil X? perfil X quiere decir que las personas que viven allá piensan de una forma esperan unas cosas y se espera que hagan otras pero quizás habría que intentar trabajar sin tener en cuenta eso sé que lo que estoy diciendo es muy difícil porque yo creo que debe haber unas bases comunes que nos ayuden a trabajar con independencia de que después en un determinado territorio o barrio evidentemente opiniones diferentes va a haber y va a haber perfiles distintos pero tiene que haber dos, tres pivotes que sean básicos es decir que no puedan estar en función del pensamiento que en un momento dado pueda haber y que ese pensamiento genere una acción concreta en un momento dado porque entonces siempre estaremos al vaivén de la fuerza en concreto de quien esté en ese momento generando ese conocimiento que es un poco lo que nos ha pasado hasta ahora a lo largo de estos años yo creo que debe haber pivotes claros firmes indestructibles que ahora mismo no los hay pero que esa debería ser nuestra vocación y sobre eso pivotar el trabajo mientras no haya eso iremos al vaivén y yo vuelvo a repetir vuelvo a hablar ahora de lo que me afecta a mí es decir el tratamiento de eso que se ha dado en llamar la cuestión gitana en España siempre ha sido un vaivén se ha ido a remolque de quien en cada momento haya tenido la opción o el poder o la capacidad de sentar esa capacidad de decisión Vicente y los conocemos algunos ejemplos de actividades y de intervenciones comunitarias en barrios que son ejemplos de muy buenas prácticas que viene a avalar lo que comentabas pero también y esto va para todos a mí me preocupa especialmente pues ciertas encuestas que estamos viendo sobre todo en la juventud de cómo se normaliza los micro racismos los micro machismos cierta homofobia de baja intensidad como que no se le echa mucha cuenta a algo que son de generaciones muy jóvenes la mayoría en el mundo digital con unos crecientes discursos de odio en la red que prácticamente quedan impunes con lo cual yo creo que eso debería de alertarnos a todos ¿no? no sé cómo si os preocupa especialmente esta yo no quiero hablar de lo que alguien llamó la banalidad del mal ¿no? que acabas bueno mirando para otro lado o medio justificando algunos comportamientos ¿no? pero a mí me parece significativo esta estos micro machismos y micro racismos tan cotidianos en nuestra sociedad ¿no? bueno yo creo que nuestra juventud y me voy a permitir yo tengo dos hijos ya uno adolescente y otro ya adulto nuestra juventud creo creo que vive un momento de mucha inestabilidad pero inestabilidad no solo material que por supuesto sino mucha inestabilidad emocional y mucha inestabilidad también de sensaciones ¿no? y son un reflejo de lo que toca decir de todo el tema digital y todo esto que a veces es la tecnología puede ser magnífica en algunas ocasiones y puede ser horrible para otras muchas y esa sensación de inestabilidad y de que el mundo que le rodea es inestable de que no hay fortalezas a las que te puedes agarrar porque eso no eso nos ha ocurrido a generaciones anteriores que sí teníamos fortalezas a las que agarrarte eso ahora hay una buena parte de la juventud que no lo tiene nos dicen que no tenemos tiempo para más si queréis una última reflexión cada uno a raíz de lo que me preguntabas antes construyamos el método con el barrio construyamos el método de cero con el barrio creo que esa es una idea interesante que podría darnos excelentes resultados micromachismo y macromachismo y una vez más los jóvenes pero los jóvenes no son los únicos que generan micro y macromachismo ahí tenemos a las personas adultas a las personas mayores lo que también estamos viendo es que los jóvenes están generando también lo contrario están generando estrategias súper interesantes y súper innovadoras incluso a veces utilizando la tecnología para hacer frente a eso con lo cual por una parte tenemos elementos que pueden ser preocupantes pero también tenemos soluciones que pueden ser muy efectivas también a partir de la aportación de los jóvenes si queréis añadir algo más nos están diciendo que vamos pasados de tiempo ya nada si no se puede no se puede siento es que tenemos que viajar y se nos va el tren entonces muchas gracias vamos a proceder a la clausura tras esta interesante mesa de debate que desde luego da para mucho se han tocado temas muy interesantes los ayuntamientos los barrios todo habría que profundizar muchísimo más pero ya digo tenemos que terminar y vamos a proceder ya a la clausura del acto y hasta aquí el señor Manuel Cruz filósofo y político Manuel Cruz Rodríguez es catedrático de filosofía contemporánea en la Universidad de Barcelona ha sido diputado por Barcelona en las Cortes Generales actualmente es senador y hasta hace unos días presidente del Senado además es autor de numerosos libros por los cuales ha recibido reconocimientos como el premio Anagrama el premio Espasa de ensayo o el premio Miguel de Unamuno de ensayo señor Cruz le damos la palabra para clausurar este acto muchas gracias en primer lugar déjenme que empiece agradeciendo a los organizadores y en particular a Jaume Alanaspa que fue quien me invitó por participar en este acto bueno yo voy a intentar ser breve básicamente por dos razones primero por la hora y luego porque sin ninguna duda lo más interesante y lo más importante ya se ha dicho pero digo que intentar ser breve porque uno no se puede fiar nunca de que un filósofo vaya a ser breve también se lo aviso hablando de filósofos Aristóteles definía al ser humano como un animal político y también se ha dicho que el hombre el ser humano es un ser racional son dos definiciones que se han dado del ser humano ser racional y ser político bueno yo creo que en realidad la síntesis de esas dos definiciones está en otro lugar yo creo que lo que nos define como seres humanos es precisamente el lenguaje es del lenguaje de donde brota la razón tenemos razón porque tenemos lenguaje y no a la inversa pero ese mismo rasgo tener lenguaje es precisamente el que nos define como seres sociales no existe un lenguaje privado un lenguaje absolutamente privado sería una contradicción en los términos el lenguaje es siempre por definición lenguaje de la tribu lenguaje del grupo lenguaje de la sociedad por eso Ángeles decía que se iba a centrar de la expresión diálogos para la interculturalidad en la expresión interculturalidad bueno pues yo quería centrarme en la expresión diálogo en la palabra diálogo porque yo creo que la palabra diálogo sintetiza lo más importante del lenguaje lo más importante de la palabra el diálogo es algo así como la palabra en acto la palabra en acción y eso me parece que lo tenemos que tener siempre muy presente el diálogo es lo más importante no sólo porque nos constituye como seres sociales sino porque en definitiva vivir juntos es compartir la palabra luego además la palabra la podemos dedicar a la interculturalidad o a lo que sea pero en primer lugar dialogar es compartir la palabra y eso es absolutamente fundamental absolutamente fundamental de hecho incluso el pensamiento incluso el pensamiento no es otra cosa que diálogo y ustedes se preguntarán ¿por qué? bueno pues esto otro filósofo Platón lo decía muy bien decía el pensamiento es el diálogo del alma consigo misma preguntar perdón pensar es dialogar a solas esto me parece extremadamente importante porque en realidad creo que si algo en este momento necesita nuestra sociedad es precisamente diálogo no me malinterpreten diálogo no es lo mismo que negociación no es lo mismo que transacción no es lo mismo que acuerdos yo ya sé que en estos días o en estos tiempos se identifica dialogar con transaccionar o negociar yo mismo en la última campaña electoral pues tuve que insistir mucho en que no se confundieran las dos cosas negociar es una cosa que está muy bien que es necesaria que es inevitable pero tiene que ver con ajustar los intereses de unos y de otros dialogar es otra cosa dialogar es fundamentalmente el juego de la pregunta y la respuesta el diálogo es el juego de la pregunta y la respuesta el diálogo tiene que surgir de una pregunta pero de una pregunta legítima de una pregunta genuina de una auténtica pregunta un filósofo alemán maestro de mi maestro Emilio Lledó el filósofo alemán es Gadamer decía que hay preguntas que no son auténticas preguntas por ejemplo las preguntas retóricas no son auténticas preguntas la pregunta ¿sabe usted con quien está hablando? pero usted ¿por qué me ha tomado? ¿qué he hecho yo para merecer esto? esto no son auténticas preguntas son preguntas retóricas o las preguntas que hace un profesor a un estudiante cuando él ya conoce la respuesta no es una auténtica pregunta preguntar es abrirse a la respuesta estar dispuesto a dejarse sorprender por la respuesta por tanto dialogar dialogar con otro es estar dispuesto a aceptar la respuesta que el otro nos dé a nuestra pregunta si no estamos dispuestos a aceptar su respuesta no estamos dialogando estamos articulando monólogos con la apariencia de diálogo a veces uno cuando está en un bar ve a dos personas hablando y se da cuenta que una habla mucho más que la otra y en realidad solo para de hablar para descansar y respirar y luego continúa hablando sin escuchar para nada la otra eso no es diálogo dicho con otras palabras diálogo y por eso creo el diálogo es extremadamente importante y nos lo hemos de tomar muy en serio el diálogo es esa situación privilegiada en la que el otro nos puede hacer un regalo impagable el regalo de hacernos saber que estábamos equivocados y eso lo tenemos que celebrar y solo sabemos que estamos equivocados gracias a que el otro nos lo dice nos lo hace saber en ese sentido a mí hay una expresión que no me gusta nada que es la expresión cargarse de razones que es algo así como ir encontrando más motivos para seguir pensando lo mismo no, el auténtico diálogo tiene que servir si se me permite la expresión no para cargarse de razones sino sobre todo para descargarse de razones de las razones que nos damos cuenta que no son las buenas que no son las adecuadas en un contexto de interculturalidad el diálogo es fundamental claro que es fundamental pero sobre todo es posible lo digo porque hay gente con los debates de multiculturalismo etcétera que y el relativismo cultural y demás cuestiona la posibilidad del diálogo intercultural porque se supone que cada cultura está en su propio paradigma y por tanto no hay posibilidad de diálogo sí que hay posibilidad de diálogo hay posibilidad de diálogo porque compartimos la palabra y si compartimos la palabra compartimos la razón luego argumentaremos de diferentes maneras pero las condiciones para entendernos existen y eso es fundamental por lo que acabo de decir porque ser social y ser político son en el fondo la misma cosa por eso cuando se desvirtúa la política y se habla de la política como algo que interfiere en el genuino diálogo creo que se está haciendo una mala operación les voy a leer una cita la palabra político significaba originariamente ciudadano mientras que hoy viene a significar embaucador de los ciudadanos ¿saben de quién es esta cita? De Voltaire es decir es esto de lo que tenemos que huir hemos de ser capaces de reconstruir el espacio público para que el diálogo sea posible de eso es de lo que se trata de reconstruir un espacio público habitable un espacio público en el que se puedan intercambiar las razones eso hoy es particularmente difícil sí es particularmente difícil y aquí ya se ha mencionado hay toda una serie de cuestiones ya sabemos cuáles son los aujes de determinados movimientos políticos y sobre todo el auge de determinadas actitudes yo creo así como nota pie de página que más importante o en el fondo sí en el fondo más importante que el auge de determinadas formaciones políticas es el hecho de que se haya podido producir ese auge ¿cuántas veces no habremos escuchado todos los presentes la frase yo no soy de Vox pero en el pero está la clave en el pero está la clave es decir puede no gustar esa opción pero a lo mejor lo que dice es se debe atender bueno pues eso es lo que hay que debatir eso es lo que hay que discutir eso es hacer política eso es hacer bien la política lo otro lo que leemos estos días probablemente es politiquería pero no es política política es construir un ámbito para que podamos vivir juntos en condiciones lo que Aristóteles perdón ya ha dicho que era filósofo llamaba una vida buena hemos de construir una vida buena y solo lo podemos construir dialogando entre todos que eso es complicado hoy sí es complicado por razones objetivas y en cierto modo subjetivas ¿con qué tiene que ver estas actitudes que se han comentado aquí críticamente? bueno pues con un repliegue atemorizado sobre la propia comunidad en tiempos de cambios en tiempos de grandes cambios la tendencia a replegarse sobre los nuestros sobre los míos es grande fantasear una especie de cohesión perdida que los que han venido de fuera han hecho saltar por los aires es algo muy muy frecuente atribuir a la globalización toda una serie de tensiones en las que hoy vivimos por ejemplo no sé las desigualdades sociales crecientes las dificultades para llevar a cabo políticas redistributivas la sospecha de que las políticas redistributivas que se hacen desde fuera me refiero desde Europa pues a lo mejor no atienden bien a los problemas locales algunos de ustedes seguro que tiene muy presente un debate que hay en la izquierda en Italia que sostiene que hay que reivindicar frente a Europa el Estado-Nación porque el Estado-Nación es el único que de verdad puede redistribuir desde la izquierda no lo está diciendo Vox ni Salvini hay gente de izquierdas que lo dice estamos en una situación obviamente de una gran incertidumbre de una gran confusión de muchísimas dudas y esas reacciones temerosas son lógicas y son comprensibles y son reacciones que de alguna forma boicotean el diálogo o hacen difícil el diálogo pero hemos de intentar sobreponernos a ellas superar esas ideas con mejores ideas y luego hay otra cuestión que tampoco es menor y que hay que mencionar de alguna forma salido de refilón antes lo que podemos llamar las condiciones de la comunicación alguien decía las masas han vuelto pero no han vuelto como eran antes las masas en la calle convocadas a través de octavillas o convocadas en las fábricas sino que han vuelto a través de internet a través de las redes sociales bueno hemos de reflexionar sobre eso hemos de reflexionar es un escenario nuevo es verdad que hoy en día es muy fácil movilizar a golpe de clic a muchísima gente a muchísima gente voy terminando pero esa movilización si no tiene dirección política ¿importa? ¿vale la pena? ¿lleva algún sitio? ¿o es mero ruido? termino con una cita de un filósofo norteamericano que se llama Cass Sandstein que creo que se debería leer Cass Sandstein escribió hace tiempo un libro que se llamaba república.com donde comentaba que en un primer momento todo el mundo fantaseaba que internet sería la gran ágora donde se podían encontrar las ideas de todos debatir etcétera y que en lugar de eso lo que había ocurrido en internet era él utilizaba la expresión una ciberbalkanización uno en internet se encuentra con los suyos y solo con los suyos bueno por eso reivindico el diálogo el diálogo debe ser la gran ocasión de encontrarnos a través de la palabra y seguro que iniciativas como esta ayudan muchísimo muchas gracias un momento un momento un momento un momento Además, les anunciamos que ya está disponible en la web gitanos.org la relatoria de las jornadas de 2018 y en los próximos meses dispondremos de la relatoria de estas jornadas a cargo del periodista Joaquín López Bustamante. Muchas gracias y buenas noches a todos.